Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Qué tal? Buenas noches ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola, Fernando Sí, hola Bienvenido Bien, bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, una emoción hablar por acá Gracias Te cuento Yo vivo en Martínez Y tengo una tía Tenía, porque ella falleció Que vivía en San Fernando Y siempre andaba con el tema de la Ouija De cosas de peripimo y eso Y una vez ella estaba con unas cosas de esas Y sintió ruidos afuera en la puerta de entrada La casa de ella era la típica casa que se hacía antes Que era la habitación con vista al frente Con un ventanal grande Al lado living de recepción Que da la puerta justamente en el hallcito Para entrar Entonces ella se asomó por la ventana de la habitación Para mirar quién era Y no había nadie Entonces, bueno, vuelve a su actividad Y siente pasos caminando por la entrada Se vuelve a asomar a la ventana Mira la puerta Y no hay nadie Y en eso siente que golpean la puerta Golpean la puerta Y ella estando mirando por la ventana No hay nadie Entonces, bueno Cuando vuelve de vuelta el tema de la Ouija Queda totalmente asustada Porque dos veces le golpearon la puerta Y ella vio que no había nadie en el lugar O sea, alguien se estaba haciendo presente Por ese llamado de la Ouija ¡Qué bárbaro! Gracias, Che, por compartirlo Ella pasó muchas cosas malas Después con el tema de contactarse con los espíritus Pobre, falleció muy mal Pero bueno ¿Por qué? Sí, porque murió con una enfermedad muy terrible Muy consumida Pero bueno, creemos que parte de eso Fue también todo lo que se contactó Inclusive a veces sentía que caminaban por el techo de la casa No, era terrible, la verdad Mucho miedo daba Dios mío, gracias por estar Nunca quise participar de una sesión de esta Gracias por estar con nosotros Te mando un abrazo No, gracias a vos Un abrazo Me encanta el programa Siempre los escucho Contale a todo el mundo que estamos en pop De lunas a viernes a la noche Dale, dale Ahora mando whatsapp Dale, un abrazo Abrazo Chau, chau ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidos Bienvenidas Así empezamos Esto es La noche pop Especial paranormal Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche Juntos en vivo en este super martes 21 de diciembre Con este calor y este verano Hacemos la noche paranormal Aunque todavía es de día No importa eso De a poquito se va apagando el sol Metafóricamente hablando Me pueden empezar a reportar Desde donde nos escuchan Por twitter Numeral de 20 a 24 pop radio Hola Héctor Te escuchamos Desde donde En que provincia En que pueblo En que localidad Reportate en twitter Numeral de 20 a 24 pop radio Numeral de 20 a 24 pop radio Desde donde nos están escuchando Los quiero leer a todos y a todas Numeral de 20 a 24 pop radio Si quieren salir al aire Si querés salir al aire en vivo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título a tu historia Y envíala al whatsapp paranormal No es el whatsapp de pop Agendate el whatsapp paranormal 11 2784 1073 Es el whatsapp paranormal Una vez que nos agendas Escribí la palabra vivo Envíala al 11 2784 1073 Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Y contás tu historia O si no Llamás vos directamente Llamá directamente Por llamada telefónica O llamada de whatsapp Al mismo número 11 2784 1073 Si no te animás a hablar en vivo Grabás un audio Y lo envías también por whatsapp Relatando tu historia Sobrenatural Paranormal O mística 11 2784 1073 Hola, buenas noches Mi nombre es Kiara Tengo 9 años Hoy voy a contar una historia paranormal Que para mí A mí mejor Retrohomal Fue Cuando mi tía Tenía entre 4 y 5 años Esto fue Cuando Ella veía Como todas las desgracias Lo que Lo que iba a pasar Eso lo veía antes Y avisaba Lo que Lo que iba a pasar Por ejemplo Cuando mi tío Se rompió la cabeza Se cayó Era re chiquito Bueno Se rompió la cabeza Y ella lo vio antes Y lo avisó Y eso fue lo que pasó Como que Ella ve todas las desgracias Y eso fue para mí Súper Traumante Otro ejemplo Fue cuando Mi tío Tuve un accidente Con moto Y se Como que Se quebró la La pierna Y ella lo vio Antes de que pasara Como que Eso de mí Me dejó Re traumada Y nada Y eso Hashtag De 20 a 24 Pop Radio ¿Quién habla? Por teléfono Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Hola Walter Te escuchamos Escuchamos tu historia Loco Te escuchamos Acá con mi compañero Trabajo de seguridad Este Todo Bueno Somos 16 compañeros Y todos te escuchan Excelente Están todos Prendidos Todas las noches Todas las noches ¿Verdad? Excelente Bueno, gracias Te escucho De hace años Mira, cuando empezaste Gracias Loco Bueno, te cuentas Mirá Yo No sé Mirá Yo trabajo de seguridad Hago recorrido Por un barrio privado Y De repente Sabes que Me voy por una parte Que hay una casa vieja Tipo Viste Esas Estancias Viejas Bueno Voy caminando Y mi compañero Me está mirando Por las cámaras Y me dice Walter Mirá Dice No Su profesor Dijo Que no vayan De Estoy solo Le digo Me dice Porque al lado tuyo Hay uno Grandote Al lado tuyo Pegado Y cuando Terminamos de hablar Siento que me Traspasa El cuerpo Y siento ese escalofrío De los pies A la cabeza Viste Es frío Y te digo Sí, sí Sí Somos dos Le digo Ya pasó Por acá Sabes que Sentí que Me traspasó El cuerpo Y siguió de largo Una cosa grande Como de dos metros Pero que lo estaban viendo Por las cámaras de seguridad Lo estaban viendo Por las cámaras de seguridad De mi compañero Por eso me llamó por radio Y me dice Walter Son dos ustedes Digo No, yo estoy solo Digo Estoy acá en la casa Digo Mirando las alarmas Todo Me dice No, no Se ha ido Y ahí fue cuando Sentí que me traspasó Cuando me siento Que me traspasa Que siento ese escalofrío Le comenté Y me digo Sí, sí Somos dos Le digo Porque ya pasó Por encima mío Le dije Así nomás Viste Claro Y sabés Sabés que hizo Cien metros Esa sombra De dos metros Y venía otro compañero De la otra punta Caminando Que también Mirando Controlando todo Y lo vio Y sabés que Del susto Se desmayó Porque lo vio Tan grande Y dice Yo lo vi Que salió De Traspasó a vos Walter Dice Cuando lo Bueno Lo levantamos Lo despertamos Y eso Viste Comenzarte Y de eso Hay un montón Siempre vemos Es más Después te voy a pasar Te voy a pasar Como se dice Por Whatsapp El video Que veo Una hoja A las dos La mañana Me pareció raro Por las cámaras Viste En un sector Y de repente La veo Que se empezó A tambalear Para un lado Para el otro Y baja hasta el piso Y veo Como viste Como que se ve Como tipo agua Una figura Que va caminando Y desaparece Bajó de arriba Y bajó caminando Pero se ve Como tipo Viste Una sombra Así Y agarró Y desapareció Después te lo voy a pasar Por Whatsapp Dale Dale Sí Lo esperamos Che Gracias Walter Por estar con nosotros No Por favor Vos sabés Que te apoyamos Y bueno Y te quería comentar Cuando esté el doctor No me acuerdo el nombre Las eras Las eras Sí Para comentarle Porque yo A mí de chico Me asustaron Ajá Otro vecino Viste Un día de carnaval Con máscara Y todo Y sabés que yo De esa época Tuve miedo Siempre Y bueno Quedé solo Porque mi padre Trabajaba Mi madre Estaba enferma Y dormía En medio de la cama Tapado hasta la cabeza Y sabés que después de eso Empecé como a presentir Y a sentir Que yo veo Cuando hay una figura Veo una sombra Veo una persona Veo la sombra De alguien Y siento la vibración Cuando pasan Cuando todo Y por eso Quería comentar Que puede ser Puede ser Que me haya Cambiado Eso Del susto No Se lo voy a preguntar Se lo pregunta Antonio Si por favor Porque yo siempre Yo camino En todo lado Y yo veo Veo una figura Veo por mi casa Pasa una sombra grande O Con capucha O puede ser Con gorro O una mujer O si no Cuando yo estoy caminando A veces Porque yo hago Un recorrido Todo un predio Caminando Toda la noche Si Voy caminando Perdón Por un sector Y sabés que yo Siento tras mío Que gritan Gritan Y Por una corrida Y me quedé quieto Y Siento que me Traspasan todo Y pasaron Por el lado mío Por encima mío Me doy vuelta Y no había nadie Pero Me traspasaron Porque Lo sentí Y siempre tengo Ese don De sentir Y presentir Las cosas A ver que será Se lo pregunto a Antonio Che te mando un abrazo Walter Dale Y gracias por llamarme Te queremos un montón Gracias El número uno Gracias Te mando un abrazo Chau 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 Así empezamos Estamos en vivo Noche de martes Para hablar conmigo En vivo Llamás directamente Al 11 27 84 10 7 3 O Escribís La palabra vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27 84 10 7 3 Lo escribís Por whatsapp O por mensaje De texto La palabra vivo Al 11 27 84 10 7 3 Nos ayudás un montón Si compartís La foto De perfil De nuestro whatsapp Mira Te agendas El whatsapp Para normal Te va a aparecer Una foto De perfil La nuestra Una vez que nos Agendaste Y te aparece La foto Amplía la foto Con el teléfono Hace la más grande Hace una captura De pantalla De la foto De nuestro perfil Esa foto Ponela de tu estado Ponela de estado De whatsapp Para que la vea Toda tu gente Y si querés La reenvías A tus grupos De whatsapp Y a tus contactos De whatsapp Y les pedís A ellos Que hagan lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos La foto Del 11 27 84 1 0 7 3 Y si te llaman De ibope O te mandan La encuesta Por mail Ya sabes Lo que tenés Que responder Respondela Decle que sí Que escuchás radio de noche Que de lunes A viernes De 20 a 24 Escuchás pop radio De lunes a viernes De 8 A 12 De la noche Vos escuchás Pop 101 5 ¿Quién habla por teléfono? Hola Hola, hola ¿Qué tal? Sí, ¿cómo te llamás? Norma Hola Norma Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí, te cuento Yo perdí a mi papá Hace unos cuantos años Él era una persona Que no hacía caso Se portaba mal Toda la historieta Así El tema es que se muere Porque no hacía caso ¿No? Entonces Pasó un año Y yo Justo Prendo la computadora Y mi hermana pone Una foto de él En el Face Y yo me quedo pensando Y diciendo Pensando dentro de mí Que tonto Que estás perdiendo De estar con tus nietos De estar con nosotros Y todo Y bueno Entonces Ese día No pasa nada Esa noche No pasa nada Me voy a dormir Todo normal Y a la noche siguiente Me acuesto a dormir Y empiezo a soñar Y sueño Que estaba en la vereda De la casa de mi mamá O de mi papá En la casa de la vereda Y cuando Quiero entrar A la casa Abro la puerta De la casa Y me encuentro En una habitación Blanca Sin ventanas Sin nada Yo sentía Que estaba acompañada Con alguien Pero no podía ver Con quién Y de frente Lo veo a mi papá Recostado en un sillón De la misma manera Que siempre se recostaba A él A mirar la tele A la tarde Y me acerco a él Y lo toco Así me incorporo No me incorporo Si no me agacho Para tocarlo Y siento que está Su piel caliente Su brazo caliente Entonces le digo Le digo papá Estás hirviendo Y cuando me incorporo Así como cuando me paro Siento que hay una persona Atrás mío Que me abraza De atrás Me abraza Y al lado del oído Me dice Quedate tranquila Que estoy bien Me desperté Llorando Llorando A mares A mares Y bueno Yo sentí que él vino En el sueño A darme paz Seguramente Seguramente Fue así Esto me pasó Rarísimo Pero bueno Me pasaron muchas Otras cosas más Pero bueno Eso es una anécdota Muy linda Que tengo De mi papá Así que Sé que está Del otro lado Escuchándome Y cuidándome Gracias por compartirlo Che te mando un beso Un beso Gracias Gracias Un beso Chao Gracias a todos Por estar ahí Romina Carballo Bienvenida Mona Hola Hola Héctor Hola Paranormales Buen martes Para toda la comunidad Que nos escucha Como siempre En el aire De POP 101.5 Aquí nosotros Con vos Te hacemos compañía Héctor Yo Y todo el equipo De la noche paranormal Esperando también Tus historias Tus videos Que siempre nos llegan A través de las redes sociales Que después Publica Héctor Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter De 20 a 24 POP Radio Es el hashtag Y aquí estamos En nuestro Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Atención A todos los que están Escuchando Reino Unido El Castillo Real Británico Está a full Con lo paranormal No te lo puedo creer Lo que les cuento Hoy En este tema Internacional Cada vez más Son los temas Los sucesos Paranormales Que nos llegan A la producción Que nos hacen llegar Un montón de temas Gracias a todos ustedes Increíble Pero real Inesperado Pero real También La reina Isabel Segunda Habría visto Un espectro Dentro del castillo De Windsor Fijate vos La trascendencia Que ha tenido Este tema De la realeza Aquí te hemos hablado Bueno De todos los famosos Que han pasado Y contado Sus experiencias De la gente De la artística De la gente Del deporte De la gente Del rock Ahora De la realeza Que está conectada Con lo paranormal Lo que no saben Si este espectro Tiene que ver Con algún otro Monarca Rey Reina Que existió En algún momento O con algún Personal de servicio Que falleció Ahí en el castillo Pero no solamente Se puede visualizar Y sentir Este espectro Que la propia Reina Lo haya comentado Sino que En este importante Edificio Hablan que Pasan un montón De cosas De espíritus Perdidos De entidades Eterias Que aparecen De ruidos Que nos tienen Explicación Realmente Por eso Hoy tenemos Este tema Atrapante En la noche Paranormal No te podes Despegar Del aire De pop 101.5 Porque hoy Te contamos La historia De la reina Isabel II Que jura Que vio Espíritus En Windsor Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Buenas noches La historia Que les voy a contar Pasó hace varios años Ya Año 80 y pico Aproximadamente Yo tenía 8 o 9 años En mi familia Siempre fuimos fanáticos De las carreras En especial Del turismo carretera Fuimos a ver Una carrera en ruta En ese momento Se corría en ruta abierta Los coches Y se llegaba muy temprano Lo que era El semi permanente La ruta Y bueno Llegamos a la madrugada A las 2 3 de la mañana Lo que era La carrera La primera serie De la carrera Recién arrancaba Eso de las 8 Ya de día Por supuesto Y bueno Llegamos Nos empezamos a acomodar Con el auto A armar la carpa Y a eso De las 5 de la mañana Más o menos Escuchamos el ruido De un auto A plena velocidad Por la ruta De un auto de carrera Habitualmente De los que íbamos a ver Pero el ruido solo Y escuchamos el ruido A fondo Este Y el ruido impresionante Cada vez más fuerte Y pasó Por delante nuestro Pero nunca pasó el auto Lo que escuchamos Fue el ruido El auto nunca pasó Estábamos solos En ese lugar Todavía no había llegado Más gente Y bueno Este Tiempo después Averiguando Contándolo con Diferente gente Que estaba ahí Este Bueno Nos enteramos que Hacía unos 4 o 5 años Aproximadamente Ahí En ese mismo lugar En un accidente Lamentablemente Había fallecido El acompañante De un piloto Que bueno En ese momento Había reventado Un neumático Y bueno Este El auto se despistó Y falleció Y bueno Esa es la historia Yo estaba ahí Y lo vi En primera persona Lo escuché Mejor dicho Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Subimos un video Subimos un video Al instagram de pop Arroba pop radio 115 Un camión Descontrolado Una historia macabra Yo te invito a verla Y a leerla En el instagram de pop Arroba pop radio 115 Metete ahora Metete ahora en el instagram De la pop En arroba pop radio 115 Mira el video Dale un like Dejanos tu comentario En los comentarios Podés arrobar A tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Y si querés Compartir el video En tus historias Arroba pop radio 115 También lo subí A mi instagram Arroba Héctor locutor Ok Arroba Héctor locutor Ok Anda a mi instagram Mira el video Déjale un comentario El camión Descontrolado Camión Poseído Es muy fuerte El video Como también La historia Hoy Historia Central Retro En la noche Paranormal Esta es La historia Real de Circo Zombie En primera Persona Los circos Nunca me gustaron Siempre me dieron miedo No sé si por los payasos El maltrato animal O las personas deformes Que tenían escondidas Detrás de números Morbosos Y macabros De hecho Este evento Que les relato Ocurrió en 1949 En una ciudad Latinoamericana Que podría ser Buenos Aires O cualquier otra Con puerto Perdonen la inexactitud De los datos Pero no quiero revelarlos Tampoco mi nombre Solo les diré Que en ese verano Del 49 Yo tenía Ocho años Y que era muy común Que barcos De Europa Que hacían escala náutica En Haití Luego llegaran A estos lados Del mundo Y muchas veces Los pasajeros De esos barcos Inventaban Trabajos Para subsistir Este es el caso De los circos Itinerantes Decenas de extranjeros Que armaban Enormes carpas Y durante meses O incluso años Recorrían el país Con su espectáculo Y sus rarezas Para ese verano Del 49 Había llegado El circo majestuoso Perdón Pero tampoco Ese era su nombre real Montaron La enorme carpa En una ciudad Balnearia del país Alejado De las calles Empedradas En una zona De puerto Donde no había nada Ni siquiera Electricidad Y entonces La carpa Que tendría Un diámetro De casi mil metros Realmente Impresionaba Con colores blancos Y amarillos Y banderines rojos Y mucho ruido Los integrantes De esta extraña familia Salían a volantear Por las inmediaciones Pero con una característica Espeluznante No mostraban su cara Todos La tenían cubierta Con una serie De máscaras Hechas de cartón Pintado Que simulaban Expresiones De tristeza Y miedo Tampoco Mostraban Sus manos Enormes guantes Que originalmente Eran blancos Pero estaban Absolutamente Percudidos De la suciedad Y la negrura Generaban Más asco Que alegría Sin embargo Otro detalle Particular Era que ninguno Hablaba Al menos español Quizás se podía Escuchar algún Dejo de francés Pero ciertamente No puedo asegurarlo Ya que debajo De las máscaras No se les entendía Bien Había varias Atracciones En el circo Animales salvajes Que soportaban Todo tipo De torturas Como un león viejo Al que le faltaba pelo Y era atravesado Por una lanza Solo un adelanto Ay, ay, ay La historia de hoy Si no la escucharon Mamita Hoy es retro Ay, 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 ay Aguantá Esto Aguantá Amigo Bueno, eso Adelanto Amigo Mata Adelanto Que no escuchan La historia En un ratito La historia completa Chicos ¿Vieron que noche Hoy? El cielo De un color Indescriptible Quédense con nosotros Estamos en vivo Para la tele Que no sean caretas Que no sean caretas Ya, persona Apagá la tele Apagá la tele Por favor La tele Quédense con nosotros ¿Qué te jugaste, soldán? Tu video ¿Cómo vivís el ritual de martes? Quiero un video Al WhatsApp Paranormal Al 11 27 84 1073 Mándame ya tu video, Héctor Así empezamos a vivir El martes Paranormal 11 27 84 1073 Está Alejo Moran En la puesta al aire De Pop Radio Hola, Alejo Está Mauro Campañolo Que ya llega Iván Cano Lautaro Villamor En la producción Romina Carvallo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Coordina la radio Yo soy Héctor Rossi Desde ahora y hasta las 12 de la noche Historias reales En primera persona Bienvenidos Estás en la Pop Escuchando a Héctor Rossi La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola, sí Buenas noches Quería contar mi historia Yo era coletivero De la empresa 501 Y tenía el recorrido A las 3 de la mañana El cementerio Y salía del cementerio En la parada La esquina había Me subía una señora Me pagó boleto Todo Todos los días Hacía eso Me pagaba el boleto De blanco Y hacía 10 cuadras Cuando hablaba 10 cuadras Se perdía No estaba más En el colectivo No sé en qué momento Bajaba Pero no estaba más ¿Cómo vas? Saludos a la radio Saludos Héctor Te habla Franco de Leu Quería contar mi historia Soy conductor De transporte Pasajero de larga distancia Y Una vez viniendo De Santiago del Estero Por la ruta 34 Donde hay todo campo Que está todo pelado No hay nada Íbamos tomando mate Con mi compañero Y A los 50 metros Se nos cruza Era un hombre Sin zapatilla Con un pantalón de jean Sin remera Y no le pudimos ver la cara En plena oscuridad 3 de la mañana Y mi compañero y yo Dejamos hablar Por varios minutos Hasta que encontramos La primer luz Y ahí nos paramos Jeje Y temblamos un rato Y después seguimos camino Pero Eso es lo que nos pasó Que tengamos buenas noches Gracias Saludos a la radio Está muy buena En la Pop Ya saben Para hablar en vivo La palabra vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 27 84 1073 Él es parapsicólogo Doctor en psicología El viernes El viernes El viernes es noche buena El viernes es noche buena Programa especial de pop La semana que viene Y la otra O sea La última semana de diciembre Y la primera semana de enero Lo mejor del año De la noche paranormal Y retomamos en vivo Y retomamos en vivo El lunes 10 de enero ¿Qué te tengo que decir? ¿Qué te tengo que decir? Entonces ¿Qué te puedo decir? Buen solsticio Magnífico Armónico Solsticio Ahí está Aclaremos Solsticio simbólico Porque esto es Todo lo que tiene que ver Con el simbolismo Que usamos En esoterismo En espiritualidad El solsticio Astronómico O sea El que los astrónomos Manejan Con sus cálculos Fue ayer lunes A las 12 59 Del medio Ah Bien Pero ustedes saben Que todos estos temas Duran 72 horas Algun oyente Que tenga Cierta edad cronológica Como la mía Recordará Que Venía el médico A hablar Salía ahí De 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 haber hecho Un acto quirúrgico Y entonces Los familiares decían Doctor ¿Y Cómo va a estar? Y los médicos decían Hay que esperar 72 horas 72 es un número Clave En todo lo que tiene que ver Con el trabajo De armonización De sanidad Seguramente el médico Decía 72 Porque se lo había dicho Su profesor Y otros Pero por qué ¿Por qué Tres días? ¿Por qué 72 horas? Los sol... El aspecto De los solsticios Y los equinoxios Es decir Equinoxio Otoño Primavera Solsticio Verano Invierno Son 72 horas El número 72 Es clave Tan clave es Que solo en uno De los evangelios Dice así Como al pasar Para que solamente Le presten atención Los que están en el tema Dice uno de los evangelistas Los 72 Disípulos de Jesús Y cualquiera ahora Nos dirá No, eran 12 Los... 72 12 son Los conocidos Pero 72 Eran los reales 72 Número clave Ténganlo en cuenta Qué bárbaro O sea que estamos dentro Todavía de estas 72 horas De movimiento ¿No? 20 21 Y 22 De diciembre En este caso Por eso siempre decimos Este es el momento Para hacer la armonización La liberación Sacarse las malas ondas Cargarse de energía vital Y positiva Para concretar Los deseos positivos De vida El año que viene Estos tres días Son claves El de ayer El de hoy El de mañana Es Antonio Lacera Si está en vivo Con nosotros Para abrir El último del año Retomamos en enero Vos te vas de vacaciones Antonio Tomás unas vacaciones Voy a tomar Unas vacaciones Efectivamente Pero por ahora Me quedo acá En Buenos Aires Con mis seres queridos Mi familia Y después veremos A dónde es que vamos Más adelante Bueno Ahora como vos dijiste Es el último consultorio Del año Para que después Nos extrañen un poquito Y sí Igual en los programas Grabados Vamos a estar O sea Van a salir Los mejores del año ¿No? Pero volvemos Con los estrenos A partir del 10 de enero O sea Somos de lo peor Estar estamos siempre Estar estamos siempre Estar estamos siempre Tal cual Bueno Estamos en vivo hoy Como siempre te invito A dar tus redes de contacto Porque estamos en la recta final Del año ya Y obviamente Se vienen las fiestas Mucho movimiento Y la gente necesita Porque realmente Ya se vive esta necesidad De quizá una palabra Una armonización Evidentemente Esta semana sobre todo Yo no sé con qué tiene que ver Y te lo planteo al aire Porque lo veo en la calle Hay un estrés generalizado De Yo digo Quizá un poco polémico Porque me gusta De aquellos que se ponen Como obligación Algo que debiera ser Una elección Que es estar con la gente Que querés O estar en soledad O poder elegir En esta fecha Bueno no La calle es un estrés Gente que va Que compra Que no llega Que esto Que lo otro Y hay un Veo por lo menos En la ciudad de Buenos Aires No siempre la aclaración Porque quizá en el interior Se vive otra realidad Pero aquí salís No sé A once a caminar Y es un caos total Antonio Esta tarde Como estuvimos allá En el instituto Haciendo armonizaciones Casi hasta esta hora Ahora me liberé Para poder hacer Tranquilo aquí El consultorio Pero con el equipo Estuvimos trabajando Pero me tocó Caminar unas cuadras Por la calle Llevar todo el memitre En once Tal como decís Y yo decía En cualquier momento La marea humana Me llevo por delante Y me aplasta Sí, sí Tal como vos decís Y precisamente Tiene que ver Con toda esta cuestión Energética Espiritual Psicológica Inclusive Porque Aunque uno esté pensando En el regalito Con quien se va a encontrar Pero en realidad Lo que está actuando Es una fuerza Mucho más profunda Una fuerza Del cosmos De la naturaleza Que se termina Un ciclo Y empieza otro Por eso es tan importante Prepararse Para ese nuevo ciclo Así alguien ahora Nos diga No, pero este año Me fue mal Bueno, justamente Si le fue mal Hay que armonizarse Para que el próximo Vaya bien Y si le fue bien Hay que tener Toda la energía vital Y positiva Necesaria Para que el próximo Sea mejor Ahora Estos ciclos Son internos Aún el que te dice No, a mí Estas cosas No me importan Yo ni la nochebuena Navidad Fin de año Para mí Me acuerdo Alguien que me decía Para mí esto es Cae una hoja más Del calendario Sí Esto lo podrás decir Conscientemente Pero la procesión Va por dentro Entonces Pasa lo que vos Acabas de señalar Cualquiera que mire Con un poquito De criterio Y atención Se da cuenta Que lo normal Es que la gente Esté alterada Y te digo más Acá En Córdoba En Mendoza En cualquier parte De occidente O del mundo Que utiliza Este calendario Porque es un ciclo Termina Un periodo Empieza otro Y Me voy a preparar Que viene Para mejor Claro Tenemos El hecho De que estamos Viviendo Tiempos A raíz Del COVID La pandemia Tiempos muy especiales Porque antes Fíjate Lo hablaba con un consultante Hace unas horas Que me decía Yo estoy planificando Recién para marzo Salir de vacaciones Con mi familia Estoy comprando Los pasajes Pero la verdad No sé si nos podremos ir Es cierto Claro No sabemos Bueno Tenés que tener Tu mente Tu espíritu Y tu cuerpo Preparado Para estas cosas De que me levanto Cada mañana Que tendré que resolver Que dificultades Que imprevistos El ser humano Está capacitado Para eso El ser humano Ha salido de cosas Mucho peores Que todas estas Pero tenés que tener El entrenamiento interno Necesario Es la verdad Bueno ¿Cómo hacen para encontrarte? En Twitter En Twitter Figuro como Arroba Las Eras Antonio Las Eras Antonio En Twitter Las Eras Antonio En Instagram Me encuentran Como A las Eras 1 La de Antonio A las Eras Con el número 1 Al final Para los que necesiten Aprovechar estos días Antes del fin de año Hacerse una buena armonización Que se puede hacer Vivencialmente Presencialmente En mi instituto O a distancia Se puede hacer también Lo que les pido Así se los explico Con precisión Me escriban A mi WhatsApp Que es 11 49 No importa En que parte Del país O del mundo Vivan Quieren una armonización La podemos hacer Si pueden venir A instituto También 11 49 49 28 50 Es Antonio Las Eras Y estamos en vivo Ya saben Pueden enviar su pregunta Por Twitter Numeral de 20 A 24 Pop Radio Numeral de 20 A 24 Pop Radio O por audio De WhatsApp Al 11 27 84 1 0 7 3 Abrimos el consultorio Naturalmente Porque me parece Que hablé demasiado Vamos a ver Que dice Cuáles son las preguntas 11 27 84 1 0 7 3 Las preguntas Para Antonio Las Eras Héctor Que tal Buenas noches Soy Sergio De José Marbol Escúchame Que pasa algo Muy parecido A lo que vienen Contando La gente De que No sé Piensa en una persona O recuerda a una persona O algo Y se les aparece A mí me pasa Es habitual Y estaría bueno Que le pregunto Eso las Eras De qué puede ser De qué se trata Yo soy músico Tengo la guitarra Todo bien Todo muy lindo Pero me pasa mucho Con este tema De la música Que no sé Estamos una noche Por ahí charlando Con mi mujer De una banda X Por ejemplo Y digo Ah no Porque Ponele un ejemplo ¿No? Pin flow el tema Está bueno Que pin flow esto Pin flow lo otro Y a veces me pasa Que el otro día Prendo la radio Lo primero que escucho Es un tema de pin flow Me pasa Pero Mil veces me ha pasado O Y con montón de bandas Y con bandas Que generalmente Que me gustan Bandas raras Poco conocidas Le comento algo A mi mujer Le digo No sé Una banda como Bad English Que tiene dos hits No más Creo en la historia Le digo No porque a mí me gustaba Bad English Y una cosa así Y Surge que al otro día Prendemos la radio Y O O prendo la tele O cualquier cosa Y surge ese tema Algún tema de esa banda ¿Qué puede ser? Bueno Antonio Eso Es Para psicología Fenomenología Extrasensorial Puede ser telepatía Puede ser clarividencia Pero hay algo Interesantísimo Gracias a lo que dice El oyente La gente Que se dedica A las cuestiones Creativas Los músicos Los artistas Los poetas Los escritores Los artistas Plásticos Por ese hecho De que están Yo voy a saber El término Forzando Ya sé que cualquier Creador me va a decir No es forzando Me sale de adentro Bueno Pero está fomentando Esa cuestión creativa Eso ayuda A la producción De fenómenos Extrasensoriales En los ejemplos Que da Nuestro oyente Clarividencia Y telepatía Pero podría ser Precognición también Podría ser Que él nos esté diciendo Y además me ocurre Que pienso Que va a suceder Tal cosa Inesperada Pero sucede Pero claro Yo ya estaba Anoticiado Porque lo había captado Sí El mundo Creativo Habilita Favorece Las facultades Parapsicológicas Extrasensoriales Preguntas Para Antonio Laceras Hola Héctor Buenas noches Mi consulta Es para el doctor Laceras A mí En lo personal Nunca me pasó Nada paranormal Sí a mi mujer Muchas cosas Desde chica Ella siempre me cuenta Y perdió Hace más o menos 10 años A su hermano mayor Y hace no más de 5 A su mamá Y nosotros ahora En este momento Estamos viviendo En la casa Que era de su mamá En la que ella falleció Por una enfermedad Y nuestro bebé De 2 años A veces Nos apunta Mientras estamos En la cama Arriba del ropero Al principio Lloraba Y ahora La primera noche Nada más lloró Y ahora Apunta Y sonríe Mira Se pone contento Y es justamente La habitación En la que falleció Mi suegra Hace 5 años Mi mujer Quiere Saber Si Hay alguien Que pueda Identificar Si hay algún espíritu Un alma Que aparentemente Nosotros creemos Que es buena Porque el nene Le sonríe Pero Nos gustaría saber Si en el grupo Del Dr. Lacera Hay alguien O pueden recomendarnos A alguien Que tenga Este Este don Muchas gracias La radio está Buenísima Los escucho Antonio Si, si Por supuesto Que en mi equipo Hay gente Especializada En este tema Pero Lo voy a responder Ya Primero Vamos A ver Los términos Dos veces El oyente Dice Bueno Perdió Perdió Hablando En realidad Decir perder No es cierto Lo que debemos Decir Es Bueno La madre Pasó a otro plano El tío Pasó a otro Quien fuera Pasó a otro plano No lo hemos perdido Lo que ocurre Es que La gente Como un normal Ahí sí Ha perdido Su sensibilidad Para captar La presencia De los desencarnados Que en más de una ocasión Que en más de una ocasión Se presentan Vuelven a los mismos Sitios Que fueron Su vida cotidiana Y quien Y quien lo está captando El DN ¿Por qué? Porque todavía No le ha pasado Todo ese proceso Que llamamos Educativo Cultural Etcétera Que le inhibe Las facultades De sensibilidad Para darse cuenta Que hay una presencia Una presencia Grata Porque Nos dice el oyente El bebé Vida hacia ahí El chico Vida hacia ahí Se sonríe Claro Porque seguramente Su abuela Está presente Le está sonriendo Le está hablando O está actuando De una manera Que el chico Siente que eso es bueno Que lo protege Que le hace bien El problema acá Yo a mí me gusta Insistir en esto El problema acá Es que A medida que Desarrollamos Una vida normal Los humanos Vamos inhibiendo Las facultades Para psicológicas La sensibilidad La comunicación Con lo espiritual Y entonces Nos parece Que todo eso No existe En este ejemplo Que da el oyente Se trata Del hijo de ellos Pero podría decirnos Tenemos una mascota El gato El perro Y va ahí Y le mueve la cola Y le ladra Y va a buscar Y qué pasa Está captando Porque estos animales No tienen inhibidas Esas sensibilidades Claro Claro Es Antonio Laceras En vivo con nosotros Antonio Me bancás un ratito Y seguimos con una segunda parte Del consultorio En unos minutos Pero por supuesto Acá me quedo escuchando Que es todo Muy interesante Lo que estoy escuchando Está el maestro Antonio Laceras En vivo Y vos en la pop Para hablar con nosotros La palabra vivo Al 1127841073 Ya volvemos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Hasta la medianoche Héctor Rossi En la pop 101.5 Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Son historias verdaderas Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Estamos acá En la renicería De Pacheco Y te puedo asegurar Que cuando terminó La historia La planillera Se levantó Y se fue al baño Y se encerró Y no quiere salir Pidió que alguien La reemplace Y se recagó Hasta las patas Hola Soy de la patrulla urbana De Quilmes Tengo un compañero Que está en el cementerio De Peleta Y en un rato Se va a aparecer El hombre de la capa Que pasa desde la capilla Hacia la morgue Y no vuelve El hombre de la capa O la entidad Pasa Una sola vez Alejado Por entre los nichos Las tumbas Las bóvedas Queda Para el lado de la morgue Y no vuelve Hola Radio Soy Malena Acá tenemos un muñeco Que da mucho miedo Y Pasan cosas Raras con este Hay veces que se escucha Tiene musiquita Y mueve la cabeza Y da miedo Es un payaso Mi mamá lo tiene Hace 20 años Mi hermano Escuchaba la musiquita Y lo seguía Y lo encontró Sentado Atrás En un lugar Escondidito Más o menos Y yo me cago Todo Porque yo siempre dije Que ese muñeco Estaba malo 11 27 84 1073 Hola Héctor Mi nombre es Carolina Esto acaba de suceder Tengo una perra Pekinés Llamada Zafira Ella Siempre duerme Con nosotros En este momento Estamos con la tele Totalmente en silencio La luz prendida Y estamos escuchando La trasnoche paranormal Y ella Hace un ratito Se empieza a mirar Para la puerta Yo la puerta Como no tengo puerta Tengo tapada Con una cortina La puerta Empieza a mirar Para el costado De la puerta Digamos Como si alguien Entró Miro así No hay nadie Miraba fijamente Como a la nada Y empezó a gruñir Entonces me asustó Y empecé a reprender En lo bajo Pero atenta A ella Con las reacciones Que tenía Y en eso Se baja De la cama Y ladra Y como que olfateó Olfateó todo el piso Así Te juro que Todavía Con mi hija y yo Estamos nerviosas Estamos como asustadas Porque nunca nos sucedió Esto así Una más Hola Buenas noches Quiero contar mi experiencia Paranormal Mi nombre es Iván Y resulta que La otra noche Estábamos durmiendo Con mi hermana Tenemos la cama cucheta Cerca de La parte de la cabecera Tenemos el placar Y así Dormidos Empezamos a escuchar Golpes Adentro del placar Así como Que golpeaban con las uñas Tres veces O sea Yo me despierto Asustado Y le digo a mi hermana Que se deje de hinchar Que deje de golpear Y ella me dice que O sea Como que era yo Al que golpeaba Que me deje de joder Y que se yo Y nada Resulta que no fui ni yo Ni ella Ni nada No sabemos Qué es lo que pasó Pero Después de De unos días Este También volvimos a escuchar Pero Como golpes Golpes fuertes Y fueron tres También Ahí en el mismo placar O sea A esa hora Estábamos todos durmiendo No Es imposible Que haya sido alguien Porque El placar está en la pieza nuestra Y bueno Nosotros dormíamos Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 1127841073 Bueno Esta historia pasó Hace aproximadamente 25 años Un poco más Yo tenía entre 8 Y 10 años Recuerdo que Mis viejos Habían discutido Una noche Y habían discutido fuerte En el cual Yo me asusté mucho Y me fui al lado De la casa Un vecino Eso de las 10 11 de la noche Más o menos Bueno Mis vecinos Me acompañaron de vuelta Hasta mi casa Yo entré a mi casa El vecino se fue Cuando abre la puerta Entro Estaban todos durmiendo En mi casa Mi mamá Mi papá Mis hermanos Todos Yo agarro Dentro del espacio Subo a la cama Yo dormía en la cama Superpuesta de arriba Abajo estaban mis dos hermanos Bueno Me recuesto Y me quedo mirando el techo Un rato Y pensando Que raro A su momento Había un quilombo Bárbaro Y de repente Todos durmiendo Mi papá Mis hermanos Todos Como que nadie había pasado Habrán pasado 10 15 minutos Y veo que Por la puerta De la pieza Entran Dos tipos Dos personas Eran gigantes Más o menos Con túnicas Y empapuchado En ese momento Me quedo paralizado Y como que no podía mover los brazos Uno se mete para la pieza De mi viejo Y otro se va acercando a mí El que se acerca a mí Cuando yo me agarro miedo Entonces empiezo a gritar Grito Pero no me salía la voz Entonces no podía mover las manos Nada Como que No sé Me encontraban con la mente Algo Y la verdad Que quedé paralizado Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Hola todo bien Acá estamos Escuchando la radio Está muy buena la historia Que pasa Te voy a comentar Una historia Que nos pasó hace poco Yo vivo en un departamento Con dos amigas Un sábado Estábamos escuchando música Y bueno Ellas querían ir a bailar Yo no podía Porque trabajaba A la mañana temprano Así que le dije Que bien vengan Me despierten Así yo me levante Bueno Eran las seis y media Suena mi despertador Yo súper enojado Porque ya No me levantaron Bueno Yo me pongo a hacer Todas mis cosas Empecé a desayunar Todo Me organizo todo Y yo sentía Que se mataban de risa Y yo estaba Re caliente Porque no me levantaron Así que yo llamaba Llamaba Golpeaba la puerta Toda de la pieza Y ya Nada Solamente sentía Muchas risas De las dos Así que bueno Como La copia De mi ya De mi pieza E igual Abro la puerta Con ya Abro la puerta Me quedo sorprendido Porque No había nadie 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 Y yo sentía Que se mataban de risa Sentía un escalofrío Por todo el cuerpo Porque no lo podía creer Tus historias en el aire Manda ya mismo Un audio 11 27 84 10 73 Bueno Lo que me pasó a mi Fue que Estábamos con mi mamá En la cocina Y escuchamos Un silbido De más o menos Entre 10 y 15 segundos Atrás de la puerta Mi mamá Forió la puerta Y cuando abrió No había nadie Después me puse A investigar Y decían Que podrían ser El pomperito Y bueno También la otra cosa Que me pasa en la mía Es que me agarran Paralisis de sueño Y cuando me agarran Escucho voces Y a veces Son insultándome Subí el volumen Porque hay más historias Una noche 14 de febrero Estábamos con mi prima Tomando mates En la costa En Mar del Plata Habíamos bajado Las piedras Estábamos tomando mates Y empezamos a sentir Cosas extrañas Cuando decidimos Subir Para retomar Para nuestras casas Mientras mi prima Subía la escalera Yo siento que se cae Y de repente Muy asustada Agarré Y me dice Que la habían agarrado Del tobillo Y la habían empujado Para abajo Nunca más volvimos A la costa A tomar mates Fue algo Re flasher Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Soy Gabriel de Burling Mirá Lo que me ocurrió Una noche Es que Estaba saliendo Cosas feas Cuando me levanto Me estaba cayendo De la cama Con el codo Casi por el piso Y las piernas duras No las podía mover Cuando logró zafarme No me podía levantar No podía gritar tampoco Tenía una voz Tenía una voz Gruesa Pero sin fuerza Yo llamando a mi vieja Que me dé una mano Que estaba en la otra habitación Que venga Aunque sea Prenderme la luz Y yo no podía moverme No podía moverme Del miedo No tenía fuerza Hacía Ponía fuerza Como resistencia Como si hubiese Albo encima mío Y dentro de la cabeza Me maquinaba No Como yo no sé La Biblia Me saltaba Dentro de mi cabeza Y la de María Es como una confusión Rara que tuve En ese momento Cuando logró zafarme Agarré Prendí la luz Y empecé A putear todo No sabía No sabía El cagazo No sabía Qué hacer Eso me ocurrió Tiene una voz Grave Grave Pero sin fuerza Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Buenas noches Yo también le quiero contar una historia Soy de acá De Acasuso Vivía en Mar del Plata Hace un par de años Murió mi marido Y yo alquilé la casa De arriba Y tuve problemas Con esos inquilinos Que no me querían pagar Y lo único que hacía Era rezar Para que se fueran Y un día me puse A cortar el pasto Serían como las 4 de la tarde Y se me presentó Mi marido muerto Hacía dos meses Vestidito Todo con el mate en la mano Yo me hice el nombre del padre Me asusté Y en eso Miro para un costado Y siento Un hombre que me dice Señora nos vamos No sé Esto fue real Pero pienso que fue un anuncio Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Mira Mi historia es Algo complicada Yo desde que Soy Chico Desde que tengo memoria Hasta los 18 años Todos los días Me despertaba con alguien Que me hablaba al oído En otro idioma Que no entendía Un día Por esas cosas Que era la vida Conozco a un chico En un club Y la mamá Era parapsicóloga Y me dijo Que yo tenía Una entidad Un espíritu Pregado a mí Que había pasado Cuando yo tenía 3 meses Y me dijo Preguntale a tu mamá Que pasó Cuando tenía 3 meses Fui Obvio Le pregunté A mi vieja Mi vieja Se puso blanca Y me dijo Que habían jugado Al juego En la copa En mi casa Y que habían Pedido una señal Y cuando Pidían la señal Se cayó Una tabla Atranchada Al piso Se quedó aquí Estaba 2 segundos Y salió Despedida Y tiró La puerta De la habitación Donde yo estaba Durmiendo la cuna Son historias Verdaderas Contadas por Sus protagonistas Hola Héctor Mirá En el cementerio de Santa Fe También se escuchan ruidos ¿Me entendés? Y banda de gente Que hay un barrio al lado Dijeron que Vieron un par de personas Siempre salir Y entrar del cementerio Por la parte de atrás Que hay un río Que se llama el río Salado Que siempre entra Y sale gente Por ese lado ¿Me entendés? Toda de negro De blanco ¿Me entendés? Y que se escucha ruido de cadena ¿Me entendés? Que lloran bebés Todo eso Nunca pudieron Nunca duraron Los que cuidan ahí Lo de seguridad ¿Me entendés? Porque no aguantan la presión ¿Me entendés? Y a los nichos No se puede entrar de noche Dicen que no pueden entrar Por los ruidos Y porque le tiran las cosas Flores Vasijas Todo eso Le tiran Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola chicos Soy Juliá Ezeiza Bueno les cuento Hace dos años atrás Fuimos de vacaciones A Uruguay Con mi novio A la casa De un pariente De él Fuimos cuatro Nosotros dos Y dos amigas Esa misma noche Que llegamos La chica dueña De la casa Donde nos hospedamos No estaba Se fue O sea Que quedamos Nosotros cuatro Y estábamos en el comedor Que está separado De la cocina Y comiendo Que yo riendo Mirando tele Y escuchamos Un ruido De llave La llave Cuando la apoyan Arriba de un vidrio Y en la cocina Hay una mesa Que es de vidrio Así que nos quedamos Mirando entre los cuatro A ver que había pasado Nos levantamos Y cuando fuimos A la cocina La llave estaba colgada No había nada Arriba de la mesa Pero los cuatro Escuchamos el ruido De la llave Arriba de la mesa Así que nos quedamos Pensando Qué fue lo que pasó Y de dónde salió Ese ruido Dejame tu historia En el audio De WhatsApp 1127841073 Hola Héctor Buenas noches Mira Te quiero contar Lo que a mí me sucedió Hace unos años atrás Sabes que venía De la casa de mi novia Venía en bicicleta Más o menos Son ocho Diez cuadras De distancias que hay En una esquina En la que Habitualmente doblo Como para ir para mi casa Esto eran las doce De la noche Estaban algunos chicos Unos amigos Que en realidad No quería pasar por ahí Para no distraerme Y no seguir demorándome Así que tomé Una calle aledaña Era una calle de tierra Llegando a Dos cuadras Más o menos Que hice por esa calle De tierra Baja algo chiquitito No sé Como te voy a explicar Una especie de duende De un árbol Con los ojos rojos No me dijo nada Se paró el enemigo De la calle Solamente me miró a los ojos Desde ese momento Perdí la bicicleta Cómo llegué a mi casa No lo sé Pero acá escuché Que varios comentaron Algo de lo mismo Que le pasó algo parecido Así que No creo estar tan loco Hola Héctor Soy Jimena Coimbra Hace dos o tres años Estábamos de vacaciones Con mi familia en Salta Y yo dormía Con mi hermana En una habitación Y antes de dormir Estábamos peleando En la cama Por el lugar Cerca del enchufe Para cargar el celu Bueno Le cago el lugar Y nos terminamos Durmiendo En medio de la madrugada Siento que una mujer Delgada Y de silueta negra Nos decía Dejen de pelear Chicas Dejen de pelear No le di bola En el momento Pero en la mañana Le cuento a mi hermana Pensando que era un sueño Y ella me contó Que soñó exactamente Lo mismo Y fue raro Porque Dudo mucho Que hayamos tenido El mismo sueño Bueno Y después Mi tía nos confirma Que a la mujer También se le había aparecido Hay más historias Alto cabazo Alto cabazo Se cortó la transmisión Salió un grito De una chica Y después Se sintió Como que habló Una chica Pero el grito Salió clarito Y después volvió De nuevo La transmisión Y el lunes Estuve escuchando La radio Todo Porque la escuchamos siempre Pero El miedo Que tenía No podía contarlo Aparte que Las dos veces Que quise mandar el audio Se mataba el celular O me decían Que no tenía señal No se mandaba el audio No sé qué es lo que le pasaba Fue feo Nos pasó de verdad Y fue no feo Muy feo Es más Ahora lo cuento Y tengo piel de gallina Es una cosa que No se puede creer Hola ¿Qué tal? Buenas noches Mirá Nosotros estamos Con mi compañero Haciendo una custodia Y estábamos escuchando El relato Que viste vos Y Se cortó Se cortó la radio Se cortó la radio Se sintió como una criatura Y nos pegamos Un cagazo Que no te hace una idea Héctor ¿Sabes que cada vez Que pasabas el audio De la chica Que gritaba en las vías Se me bajaba automáticamente El volumen del celular Porque estoy escuchando La radio en el altavoz Y se bajaba automáticamente Justo en la parte Donde se reproducía el audio Lo tuve que agarrar Y grabar Como grabarlo Para que lo pueda escuchar Si no No lo puedo No lo podía escuchar Una más dale Cabezón Te estoy escuchando En el peaje En el peaje De Pacheco Entrando a Capital Voy al Mercado Central Y estoy escuchando Se acaba de cortar Y se escuchaba Una voz Que decía Shhh Hola Héctor Estamos acá En la GNC del Viso Te escuchamos siempre La verdad Muy buena la radio La verdad Acá se escuchan ruidos siempre Un cagazo Muchachos Me estoy meando Que estoy trabajando Acá en Calico Y la verdad No tengo ni gana De ir al Niova solo Por eso voy a tener Que pedirle ayuda A algunos de mis compañeros Saludos El ruso Tus historias en el aire Hola Esta es la primera vez Que los escucho O sea Está muy muy buena La radio Lo paranormal Me da un poco de miedo Gracias Soy taxista La gente se sube Al taxi Y va escuchando La radio Y me pregunta Que radio es Porque está bárbaro Hola Héctor Acá te saludamos Los chicos De la agencia Remi Begrano Quería decirte Que te escuchamos Todas las noches Y quería mandar Saludos especial Para mi amigo Ezequiel Que es fanático tuyo Fanático tuyo Una más dale Hola chicos Muy buenas noches Le quiero mandar Un saludo A mis compañeros Que están laburando En la fábrica A Emma A Diego Y a todos ahí Que los escuchan Siempre Les mando un saludo Y que terminen bien Chau chau Yo cuando era adolescente Fui a A la selva del Chaco A una sesión espiritista A una liberación De almas Después bueno El pendejo Hicimos el juego De la copa Hubo un par de incidentes Una copa Que saltó Le cortó Le cortó la breja A un amigo mío Y después Algo impactante Que había en el barrio Yo vivía en Quilmes Y era una casa Que estaba abandonada Y había un vino Una foto Si me llamas Le cuento Tus historias en el aire Le pasó Pablo Y bueno Dice que mi abuelo Cuando abre la puerta Dice que La encuentra mi abuela Y dice que mi abuela Le decía Dale dale Preparate Que te estoy esperando Así te vas conmigo Y dice que mi abuelo Le decía Que no Que ella ya había muerto Que no Que no No le creía Que ella estaba viva Y ella le decía Que sí Dale Que te estoy esperando Dale Cambiate Y vamos No Y dice que mi abuelo Le decía Que no Que no Dice que cierra la puerta Otra vez Y le seguía Volcando la puerta Que dale Que se Que se cambie Que lo estoy esperando Y dice que mi abuelo Abre otra vez la puerta Y dice que la vea Mi abuela Y mi abuela Le decía Dale Vamos No Vamos No Le decía Y dice que Él va caminando Por la cocina Mientras que Se abre la puerta De que es de la casa De mi abuelo Y después abre la reja Que da a la calle Y le decía Dale Pablo Apurate Y cambiate Y vamos No Y él le decía Que no Que él no se quería Que se quería quedar Y que no le creía Que estaba viva Porque ella ya había muerto Y como mi abuela Había muerto En la casa Que sería de él Y no le creía A mi abuelo Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 1015 ¿Cómo andas Héctor? Yo soy Oscar De Formosa Clorinda Y mi historia Es que cuando Fue decir mi viejo En el En el 90 Siempre ahí se hace Un rezo De siete días Allá Y en el En el último día De su rezo Que se hizo la casa De mi abuela De mi abuela Nosotros fuimos O sea Subimos En el auto De mi finado padre Y sentimos Que se hundió En el lado De el conductor Sabiendo que Él era Un tipo grande Un tipo gordo Sentimos todo Que se hundió De un lado Y bueno Y con mi Y con mi hermana Nos miramos Todo Y bueno La vida al aire Según Héctor Rossi La Pop Chicos paranormales ¿Cómo andan Todos atentos A la radio? ¿Todo bien? Les quería contar Una simple Pero bastante fuerte Historia que me tocó vivir Yo estaba acompañando Una chica Que era una novia mía Estábamos en el hospital Porque su abuela Estaba por fallecer Entonces bueno Sale el padre De lo que era terapia Y nos dice Bueno chicos No La abuela no va a pasar No va a pasar de hoy Porque Nada Lo acabo de ver A mi papá Que estaba al pie de la cama Y me dijo Que ya estaba con él Que está bien Y que no se preocupe Y que bueno Estaban haciendo bien las cosas No sé qué Esto que el otro Y el padre de él Había fallecido O sea Vio a alguien fallecido Que le decía Que la persona que estaba ahí Iba a fallecer Yo dije Bueno está bien El padre Que ganas va a tener De estar haciéndonos una joda Cuando la madre se está por morir O sea Ni loco Y a las dos horas La señora falleció Y bueno Nada Es una cosa que me marcó bastante Conociendo al señor No me iba a venir a hacer ese tipo de jodas Y menos con su madre Que estaba por partir Lo que finalmente ocurrió Así que bueno Bueno chicos Ese es mi aporte Para toda la comunidad Un abrazo Gracias por existir Gracias a vos querido Por estar ahí Hola ¿Quién habla en vivo? Por teléfono Buenas noches Hola Buenas noches Sí ¿Quién habla? Belén Sí Belén de la luz Hola Belén Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Mi historia Es que Una vez en la casa de mi mamá Cuando yo era chica Tenía uno de mis hermanos más grandes Que fumaba Ese día a la noche Se cortó la luz en casa Y como siempre Salimos afuera A ver si el corte era general Y mi mamá me manda A buscar una vela adentro Mientras ellos estaban afuera Cuando yo estoy saliendo Hacia la calle A ver si Para llevarle la vela a mi mamá Veo que hacen un chispeo Así como Prendiendo un encendedor En el sillón Y pensé que era mi hermano Entonces cuando Hacen el segundo chispeo Vuelve la luz Y no había nadie ahí sentado No sé quién habrá sido Bueno Y la segunda historia Que había mandado Que es cortita también Fue cuando Yo tenía a mi hija chiquita Que vivía con mi expareja Vivíamos en una pieza Al fondo Y adelante había un patio Con un pasillo Bueno Ese día A la noche Yo había soñado Que me perseguía Como una bestia grandota Como un logora Ajá Y en el sueño Me llega a atrapar Yo corría Y él me atrapa Cuando me atrapa Yo me despierto Muy asustada Y miro al lado mío Y mi pareja En ese momento Se despierta también Sobresaltado Y en ese momento Y en ese momento Empezamos a escuchar Que empiezan A dañar la puerta Y nos asustamos los dos Y la manija De la puerta Quería empezar a abrirse Y no Paralizamos los dos Y paró Y al ratito Otra vez Y en ese momento Cuando empezó otra vez A rascuñar la puerta Y a querer abrir Él se para Y abre la puerta Y no había nadie Qué bárbaro O sea Y estos eventos Fueron por separado Y viviste alguno más Sí Pasé que él Andaba en cosas raras Con San la muerte Y eso Y en la misma casa Igual Mi ex suegro Me había dicho Que cuando Él trabajaba Ahora yo era jubilada Pero bueno Trabajaba de colectuero Se levantaba temprano A la madrugada Para ir a trabajar Y tenés que ir Por un pasillo En la calle Me contó Que cuando Iba caminando Para salir de la calle Sí Sentía atrás de él Y cuando se da vuelta Él dice que era el lobisón Y que cierra los ojos Porque a él Le habían dicho Que no tenías que mirarlo A los ojos Entonces él Se queda contra la pared Y esta bestia Como que se queda Enfrente de él Y él cierra los ojos Y empieza a rezar Y cuando los abre Ya se había ido Gracias por contar Tus historias Che No Muy buena la radio Gracias Un beso Saludos Chau chau Historias verdaderas ¿Quieren salir al aire? 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Escribí la palabra Vivo Y salís al aire Me dicen los amigos De Baronía Que desde Este 23 de diciembre Hasta el 1 de enero Con la compra De un kilo De helado Te llevas un cuarto Gratis Helados Baronía Búscalos así en redes En Instagram Velarga Baronía Gracias Gracias por estar con nosotros Hay historias que llegan Escritas Como esta Quizás sea una historia más Dice el oyente Esto ocurrió en el norte de Santa Fe En mi pueblito natal Llamado La Gallareta Los nombres son reales Como es de costumbre En el monte Que es donde queda el pueblo Pero domina el chamamé Y el folclore Guitarreadas Hasta la madrugada Y más Si caen de fin de semana La casa de Kitty Que era un primo mío Primo porque andaba con mi prima Era de madera y chapa Una parte de la casa Tenía pisos de material Lo demás era de tierra Una casa grande y larga Terreno grande Con varios embúes Enormes Y un palo borracho Quizás El más grande que he visto En el fondo del terreno Tenía una especie de huerta Limitada con unos alambres De púa y caña Yo era chico Diez años Cuando me contaron esta historia Kitty tenía dos o tres hermanas Más La mayor Eva Era fruto de una relación Con un hombre casado Y mucho mayor Secreto a voces En ese pueblito Dos hermanos Dieguito y Nelo Este último ciego Producto de una escopeta mal cargada Salió el tiro Y se voló el ojo En una noche Como cuando siempre ocurren estas cosas Tormenta Llovizna Refusilo Kitty visitó Y estuvo un rato con mi prima Partió para su casa Ya era tarde Pero desconozco la hora Al llegar a su casa Estaba en meta Guitarreada con Mario Uno de los maestros De guitarra del pueblo Entre canciones Refusilos y truenos Y muchos ladridos De perros Pasaba la madrugada Alumbrados por unos candelabros Aquerosén Tema va Tema viene Ladridos Y un gruñido fuerte De los perros Eva levanta la cortina Y entra apresurada Y llorando dice No aguanto más Quiere entrar Las guitarras dejaron de sonar Eva ¿Qué te pasa? Le dice su hermano Eva llorando Le dice que alguien Quiere llevarse a su hijo Recién nacido Porque no era bautizado ¿Pero quién? No sé Está fuera por la ventana Kitty agarró la escopeta Salieron a ver quién es Yo no Dijo Kitty Ni loco Era miedoso Uno de los que acompañaban La guitarreada Ya la había agarrado Y cargó la escopeta Alumbrando con el candelabro Y una linterna Salen el viento Los refusilos Hacían que todo fuera tenebroso Súmenle los árboles enormes Era un combo perfecto de terror Kitty último de la fila En lo segundo Primero el que tenía la escopeta Y la linterna Alumbrando para el fondo de la casa Ver una perra meta ladrar Y ladrar a algo Los perros automáticamente ladran Como si eso estuviese parado en la huerta Apuran el paso Y ven que se mueven las cañas Que formaban el límite de la huerta Lo mismo hacen ellos Y ahí estaba Una persona O alguien Que tenía la forma de una persona En cuclillas Como queriendo pararse o sentarse Gruñendo La cara deforme Con dientes puntiagudos Y orejas como un perro Tenía el torso desnudo Era puro hueso Muy flaco Descargó el primer tiro a la distancia No le podía errar Y no lo hizo Esta cosa salió corriendo En cuatro patas Saltó para el otro lado De la huerta Y de ahí Desapareció en el monte Todos lo vieron Al tiempo Eva bautizó a su hijo Cuatro personas vieron Al lobizón De verdad ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Es un gusto ser atendido Bueno El que habla es Rosy Sí, ¿cómo te llamás? Yo, Aníbal Roberto Hola, Aníbal Te escuchamos Escuchamos tu historia Es un gusto Mira, es una historia En el interior De Argentina En la localidad De Embalse Córdoba Allí hay un lago Que es uno de los más grandes De América del Sur Un lago De agua dulce Y aquí la Embalsa Vio, Rosy Sí Aquí la Embalsa Que son como Casas rodantes Flotantes Sobre tambores Tienen cuarto Cocina Patio Parrilla Y terraza Y la gente La alquila Para ir a pescar Y son propietarios Que habitualmente Viven o en Río Cuarto O en Río Tercero O en Córdoba Capital Y en el lugar Aparecen los dueños De una lancha En Torino Eran empresarios Del mueble De Córdoba Capital Y en un importante Mueblería Como habitualmente Le dan la propina A los changos A los muchachos Que cuidan Y se van a navegar Se enterran En el lago De Embalse Es donde estaba Estaba la central nuclear A 5 kilómetros De ese aparcadero Lejano Es inmenso Después se pierde Vista a la balsa ¿Vio? Cuando se interna En el lago No se ve más Bueno Transcurrió el día Y siguió la actividad Y al otro día Vienen otra vez Los hombres Un matrimonio Dos matrimonios Dos hombres Y dos mujeres En el mismo torino A buscar la naga La balsa Y el muchacho Le dice Pero discúlpeme No hay cordobrecito Un muchacho buenísimo Yo lo conozco Sosa Sosa de apellido Le dice Mire No sé Si me están charlando Dice Si la balsa no está Se la llevaron Ustedes ayer Le dice No Yo no metí nada De acá Venimos de Córdoba A pasear Como todos los fines de semana Pero ustedes Estuvieron ayer Yo les di la balsa Le dice el empleado Y que sí Que no Bueno Se montaron la gente Participación policial Todos fueron a la municipalidad Rastrearon todo el lago Y encontraron la balsa Abandonada En el medio del lago No sé si fui explícito Lo que ocurrió ¿No es cierto? Terrible El muchacho quedó medio mal También alquilaban caballos Ellos en los hoteles de turismo Que hay en la localidad Y resulta que no quería Hablar más con nadie Iban los periodistas Preguntarles Yo fui como amigo vecino No soy propietaria Y no querían hablar con nadie Habían quedado apavorados Se dice muy asustado Muy mal Sacado Desde su habitual Modo de vida Porque No mentían Claro Y los de Córdoba Los niños de la balsa Aparentemente no mentían Tampoco Porque ¿Cómo decían? Dejaron abandonada la balsa Claro Me entiende Fue una investigación muy seria Que se hizo allá en Córdoba Y hay otros casos Ahí en el mal Son unas cosas muy raras Qué bárbaro Pero bueno Me pareció oportuno Contarle esto Gracias por contarlo Gracias por estar Yo siempre digo ¿Sabe qué digo, Héctor? Los libros dicen Claro Yo Hay una librería Acá en Buenos Aires En la avenida Santa Fe Que se llama Editorial Quier Sí Si usted va y le dice Al librero O a la empleada Al tema ¿Qué tenés para ofrecerme? Le pone el libro Y usted El 90% de las veces Va a ver en el libro Qué es lo que ocurre ¿Por qué? ¿De dónde salen? Claro Como el caso Que escuché hace una hora Yo le envío un mensaje Los chicos que tienen amigos Que los ven solo ellos Claro Es impresionante Yo en el programa de Brasil De Xuxa Que tenía conocidos Conocidos, ¿no? Y de fuera de cámara, ¿no? Y yo hablaba con la gente Y es impresionante Los chicos Me han llevado a los lugares Y le relatan a uno Y bueno Los libros dicen Qué bárbaro Gracias por estar con nosotros hoy Y es absolutamente real Te mando un abrazo Bueno, doctor Rossi Un gusto Eso lo le quería contar Gracias Por atenderme Gracias Y no se olvide La Casa de la Nuz No me olvido Lo leyó lo mío No me olvido Lo leyó lo mío Sí, 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 sí Pero no me olvido Sí, no Eso es increíble Verdaderamente De Xuxi En la esquina Tiene la despensa Gracias por estar con nosotros Un abrazo grande Y sigan adelante Que es famoso el programa Gracias A la gente le gusta Lo habla la juventud Trabajadora De Casa de Perros Por delante Qué bueno Qué bueno Todos hablan de su programa Que les gusta a todos Me encanta Le mando un abrazo Buenas noches Cualquier inquietud Creo que le queda Mi número de teléfono Sí, señor Queda agendado Un abrazo grande A otro Chao, chao Bueno, buenas historias Y buena gente Gracias a Pizza Nueva pizzería de ADN Argento Con pizzas de masa madre Cocidas a la leña Con una base crocante Y una masa aireada De sabores riquísimos También hay faina Empanadas fritas Una propuesta de mezze Cócteles y vinos Seleccionados por Aldo Graciani Están acá en Nicaragua 4896 Palermo Delivery 4851 1265 Instagram Pizza Guión bajo Bea Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor ¿Qué tal? Para todos los chicos De la trasnoche paranormal Mi nombre es Carlos Soy Escobar Hace bastante que escucho tu radio Soy un oyente ya Viejo Ya lo escuché hace rato Bueno Mi historia Más que nada Es algo bueno Porque Algo bueno y malo Porque Hace cinco años Mi señora y yo Perdimos un embarazo Estábamos por tener una nena Y por desgracia De la vida Y porque Dios lo quiso No pudimos tener a la nena Mi señora Perdió el embarazo Desde ese entonces Eh Algo Pasó en mí Que tengo una Una conexión Muy grande Con mi hija Que ni iba a nacer Porque Siento su presencia Todo el tiempo Conmigo Ya que En varias oportunidades Estuve al borde De De la muerte De un accidente Muy grande Muchas veces Yo trabajaba En ese tiempo Como remisero Volviendo de Capital Me agarra Ese sueño blanco Que conocemos Nosotros Los remiseros Los que trabajan En estos vicios El sueño blanco Es que te quedas Dormido al volante Venía De Capital A zona norte Y Antes de pasar El peaje Me quedo dormido Y siento Cómo me tocan El hombro Me tocan El hombro Y se sube El volumen De la radio De la música A todo volumen Cuando reacciono Veo Que estoy Por chocar Detrás A un auto Bueno De otra oportunidad Volvía yo De Pilar Para El lado De Escobar A mí me gusta La música clásica Venía Escuchando Música clásica Y Y Antes de pasar El paso nivel De De Lo que es Mateu Me quedo dormido También En el sueño blanco O el cansancio Son 12 horas Que trabaja uno Arriba Del auto Me quedo dormido De la nada Rock pesado Rock metal A todo trapo A todo volumen Y eso hace Que me despierte Y reaccione Antes de colisionar Contra un camión Yo no lo podía creer Pero Esto me pasa Desde que Tuvimos Ese Es acontecimiento Con mi señora Que a mi hija Le hicimos un altar Muy bonito Y siempre la tengo presente Será porque Fue el amor El amor Y el Cariño Que le tuve A la llegada De esa bebé Que siempre la tengo presente Y siento que Está siempre conmigo Cada que viajo Yo ahora trabajo En una línea De transporte De colectivos Y Siento su Su compañía Que está al lado mío Y Siento su Como que Sus manitos Acarician Mi rostro Toca Mis hombros Que me dicen Papi Estoy al lado tuyo Es creer O reventar Mucha Yo era una persona Teva No creía Mucha de esas cosas Pero El amor De mi hija Hizo que Que creyeran Todo eso Porque para mí Fue increíble Que Que pasé Por tantos momentos Al borde De la muerte O de sufrir Un accidente Grande Tremendo Ya sea Conduciendo O en lo que fuere Mi hija Siempre estuvo Ahí a mi lado Y Como diciendo Papi Yo te voy a cuidar Gracias Hector Por darme La oportunidad De expresarlo Esto nunca Se lo deja A nadie Esto es Nada más Entre mi señor Y yo Muchas gracias Que sea Bendiciones Para ustedes Y que Que sea De radio Como están Ahora Que está Muy bueno Saludos Son historias Verdaderas Contadas Por sus protagonistas Hola Héctor ¿Qué tal? Bueno Soy Gastón De Allaneda Con respecto Al tema Que están Hablando Ahora Yo era chico Tenía unos 14 años Más o menos Y Yo Desde los 8 años Practió Artes Marciales Nuestro profesor Para enseñarnos Lo que es Parte de respiración De relax Nos enseñaron Una técnica De respiración Bueno Yo estaba En mi casa Una vez Y Tenía Me pongo A practicarla Así Como Inocentemente Para Practicarla En la casa ¿No? Y Resulta Que me Me pongo A hacerlo Y en un momento Miro Hacia la parte De la puerta De salida De la habitación Yo dormía Con mi hermana Los dos En la habitación Y Miro Como si fuese De la puerta Hacia afuera Era todo blanco No se veía Absolutamente Nada Como si fuese Blanco Blanco Nada Y Yo pensé Que mi vieja Había prendido La luz Algo Que estaban Despiertos Me Me acercó Hacia la puerta Y en un momento Como me daba Me di cuenta Como que estaba Alto Como que estaba Demasiado alto Y Miro hacia abajo Y yo estaba Como parado Encima De la cama De mi hermana Y miraba Hacia la puerta Y no se veía nada Únicamente blanco Pero no un blanco Que te cegaba En un momento Miro hacia mi cama Cuando miro Hacia mi cama Me encuentro Acostado Yo me vi Acostado Y bueno Ahí me asusté Y fui Me acosté Como que Me acosté Encima mío De alguna manera ¿No? Y bueno Y no se De ahí Me desperté Al otro día La verdad Que no sé Si fue un sueño O fue Parte de la De la meditación Que había llegado Capaz Inconscientemente Llegué A haber llegado A algún estado No sé No sé No sé explicarlo Pero Eso fue Esa fue Una experiencia Que tuve La única vez Que lo hice Y Después no No probé Hacerlo más Muchas gracias Excelente programa 11 27 84 1073 Hola Héctor Acá te habla Diego De Adrogué Lo que te voy a contar Es una historia Que nos pasó Yendo para Uruguay Estábamos en la ruta Estaba algo tipo Entre las 2 3 de la mañana Yo venía manejando Una noche muy Fría Oscura Me dije antes Que la ruta Hace rutas Que son todo campo Que no ves nada Solamente ves las luces Del auto Y los caminos Que te pasan Pasábamos por un pueblito En el transcurso Del viaje Y Venía con mi novia Y mi mamá Atrás Y en un momento Me dicen Se pisaban pálidas Miedo Se miran entre ellas Y mi mamá Le dice a mi novia A mi ex novia ¿Viste eso? Y ella le dice Sí ¿Vos lo viste? Y relatan que vieron En plena ruta En la oscuridad de la noche Una oscuridad tremenda Bien oscura Literalmente no se oía nada A un hombre De saco blanco Con un sombrero rojo Muy elegante Con un bastón Parado al lado De la ruta Yo no lo vi Pero ellas dos quedaron Te lo juro Heladas Muertas de miedo De esa vez Dijimos Nunca más Viajamos de noche Así que bueno Esa es mi historia No la vi No la presencié Pero bueno Con ver las caras Me di cuenta Que era muy real Una más Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? Buenísimo el programa Quiero contar mi historia Acá soy de González Catán Bueno Mi historia es Pasa todos los años Pasó ahora también Nosotros somos Un club de barrio Acá de González Catán El club La Gloria Y bueno Nosotros todos los años A esta fecha Entregamos los premios Los trofeos a los chicos Y bueno Tuvimos la desgracia De un nene Nuestro Categoría 2006 Falleció de leucemia Siempre estuvo con nosotros Y vos sabés Que Llega esta fecha Y aparece en el club Alguien siempre lo ve Su espíritu No sé si vendrá a buscar Su trofeo De todos los años Yo El año pasado No El ante año pasado Estaba soldando Bajé la careta Por el reflejo Se me apareció atrás Me saludaba Cuando me di vuelta No había nada Bueno ahora Ahora Una semana y media atrás Estaba Jugando mi nieta Con los amigos En el club Y jugaban a la escondida Y se habían Nombrado todo Que se encontraron Y decía Falta un nene Decía mi nieta Falta un nene Vestido así Del club La gloria Con la ropa La gloria Y estaba escondido De atrás Una lona Fue una vez Y no había nada O sea que Otra vez apareció El nene Todos los años Para esta fecha Se da a conocer Así que bueno Soy González Catán Mi nombre es Alfredo Y bueno Quiero felicitar Por el programa Héctor Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Buenas noches ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Para contarles Bueno Un hecho Que me sucedió Soy Bastante Incrédulo Sé que Lo hay Las hay Pero hasta que A uno No le pasan Las cosas No La verdad Que me cuesta creer Y por primera vez Ya que somos Respetuosos Nunca Una vuelta Estábamos jugando Al juego de la copa Y éramos como Ocho o nueve personas No No entrábamos todos Y yo no No quise jugar Y otra Chica más Bueno Empezaron Y yo veía Como la copa Se movía La verdad Que No creyendo mucho En esto Miraba por abajo A ver quién la movía Porque no No podía ser Bueno La cuestión Que pasaba El tiempo Habrán pasado Quince o veinte minutos Fueron Dejando De jugar Este Fue ahí donde Me invitaron a jugar Y a la chica también Y ninguno de los dos Habíamos jugado nunca Hasta ese momento Eh Bueno Éramos cuatro Después Porque los demás Se fueron yendo Después se alejó Un tercero Y un segundo Y quedamos nosotros Dos Jugando No nos conocíamos Este La primera vez Nadie Conoce mi primer nombre Ya que Martín Es mi segundo nombre Y Bueno Entre las preguntas Preguntó mi nombre Eh Y bueno Puso Alberto Que es mi primer Mi primer nombre La fecha De nacimiento Mío Y bueno Y eso para Para mí Eso fue suficiente Porque no la conocía Estábamos jugando dos Que nunca habíamos jugado Y bueno Por supuesto Que Mi atención Este Fue Suprema Bastante Incrédulo Que daba Eh Ante Esa Esa Esos movimientos De la copa Que en un momento Costaba seguirla Eh Bueno Quería compartir Esta experiencia Con ustedes Muy bueno el programa Este Y bueno Nada Me despedí Por supuesto Eh Pidiéndole disculpas Eh A A No sé A la lente Al alma No sé Eh Y me alejé Y nunca más volví a jugar Y prometí Nunca más volver a hacerlo No No tengo necesidad Gracias por el espacio Hola buenas noches Me llamo Emma Y quería contar una historia Que me pasó El otro día Estaba con mis dos hermanas Una chiquita Y la otra grande Y mi hermana chiquita Empezó de la nada A llorar Pero de la nada Y Nada Le hice dormir Y lloró en la cuna Y vi una Como un nene En la cuna Y quise contar A la nena Y Como que Se reaccionó el nene Y no estaba más Desapareció Puso a la nena Y después escuché Que estaba llorando Fui a ver que pasaba Y Como que vio al peluche Vio al nene ese Y Estaba atrás de un peluche Y después le avisaron a mi mamá Empezó a pasar cosas en mi casa Que se apagaba la luz De repente Se bajaba esto Y Llamamos a un cura Para que Venguizca Como Yo tiré agua Vendíte a la casa Y por cierto Yo no estaba más El Como el demonio Se podría decir El espíritu del nene Y Igual el nene Te decía A usted y yo también Así que nada Dejame tu historia En el audio de Whatsapp 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches Primero que nada El programa está 10 puntos Los felicito Y mi historia Bueno Te la voy a hacer breve Pero si querés La puedo extender Y aplicar Algunos detalles Pero bueno Estuve internado En En Ibicuy Y yo Después de un tiempo Es como que Inspiré confianza Y Fiel sereno Y cuidaba A mis compañeros A la noche Y Y bueno Hacíamos los conteos Para ver que todos Estén bien Que estén todos Que se porten bien Y En uno de esos conteos Me pareció A lo lejos Ver el Había un compañero Que tenía fiebre Y me pareció Verlo Como acompañado Como que estaba La parca Haciéndole Con la cabeza De mi compañero Jorge En la pierna De la parca Y la parca Haciéndole Caricias en la cabeza Me pareció Una vez Me pareció Dos veces Después la tercera Ya no lo vi Pero fue raro Y la verdad Que fue un poco Escalofriante Bueno Cuestión Al otro día Jorge Amaneció Y estaba muerto La verdad Que Esa es la historia Y si querés Aplico detalles Pero bueno Trate de ser Lo más breve Que pude Un abrazo Hola ¿Cómo andan? Quería hacer una pregunta Al doctor Sabés que yo trabajo En la panería Trabajo de noche Cocino el pan Y pasa que Más o menos Eso de las 4 4 y media Hay A veces aparece A veces no Es muy Muy raro Que aparezca Pero Aparece Un hombre Blanco Obviamente Un panadero Que hace una secuencia Que va Desde El torno Hasta La amasadora Y la amasadora Se va para El lado de la harinera Y desaparece La primera vez que lo vi Me asusté Muchísimo Hasta No quería ir a trabajar Pero No A mi me dijeron Que no Que no hace nada Mis otros compañeros De trabajo Me dicen Que no hace nada Que Que simplemente Es como que hace Una secuencia Quería saber Por qué hace Esa secuencia O sea Si La persona ya está muerta Ya no está acá O bueno Parece que sí Está Porque hace la misma secuencia Casi Todas Todas Las noches O sea De ir De ir para De ir el torno Hasta la amasadora Y la amasadora Se va a la harinera Y desaparece O sea Más de eso no hace No se cae nada No se cae nada No tira nada No se escucha nada Extraño Solo hace eso Todos Casi todas Las noches Eso quería saber Por qué hace eso Tus historias en el aire Hola Sí Qué tal muchachos Qué tal Muy buenas noches Chicos Los escucho Paranormal La verdad Que es algo Que no creía Nunca pensé Que no iba a pasar A mí Les cuento así breve Trabajo en una clínica De limpieza De noche Miércoles de la noche Estuve trabajando solo Mi compañero No pudo venir Se dejó Porque el señor Nacido Estuvo mal Problema de familia No pudo venir A punto Llega una tarde Un acierto horario De la noche En la cual Sigo limpiando planta Estaba limpiando planta Voy y abro las cajas De luces Pongo todas las luces Me pongo a limpiar Estaba trapeando Bueno Estamos limpiando Y de repente Las luces Se empiezan a prender Y a apagar Uy Ya andan estos Y mientras reí Termino de limpiar Todo Bueno Ordeno todo Ascensor Sub suelo Para abajo Llego para lado El vestuario Abro el ascensor Y escucho El ruido del vestuario Las puertas Uy Ya vinieron los chicos De trafa Y era muy temprano O sea Los chicos entran A las 6 5 y media A las 6 Era mucho más temprano Tenía como a las 3 Do y algo Y bueno En un momento Digo Yo me voy a ver El vestuario Ven a ver como está Y de paso Yo me pongo a limpiarlo Para cuando vengan los muchachos De cambio de turno Para que tengan todo limpio Cuando voy No había nadie O sea No había nadie Nadie entró Nadie salió Nada O sea Estaba solo Estuve trabajando solo No estaba mi compañero El de seguridad estaba arriba No había nadie No sospeché nada Me voy para el lado De vuelta Para donde tenemos Los artículos de limpieza Y de repente La puerta De donde está saliendo La morgue Se cierra Y me den las patas Esa es mi experiencia Que tengan muy buena noche Y como te anticipaba Este tema Llegó a la realeza El tema paranormal Que titula Que la reina Isabel II Jura que vio espíritus En Windsor ¿De qué se trata esto? Porque aparentemente Hay espectros Pero no sabemos Si es de algún monarca Rey, reina De alguien Del personal del castillo Que falleció ahí Esto es tremendamente fatal Increíble Pero real Atrapante La reina Isabel II Habría visto un espectro Dentro del castillo ¿Qué pensás? ¿Qué pensás que es Que hay del otro lado De esta historia? ¿Será prensa? No les hace falta ¿No? ¿Será real? Así lo describe La reina Isabel Nada más ni nada menos Y al parecer No solamente Hay historias paranormales En torno a este edificio Donde se habla De espíritus errantes Almas Entidades etéreas Que pasean Por los extensos pasillos Entran Salen Se escuchan Desde las inmensas galerías Y habitaciones Que los propios espíritus Han tomado Fijate la historia De esta noche Que es Tremenda La experiencia esotérica De la longeva monarca Fue publicada Por la prensa británica Y hace muy pocos días También difundida Por Visit Britain Una agencia de viajes Que subió Información a su web Según se reveló allá La princesa Margarita También indicó Que vio una identidad Fantasmal Y hasta se animó A indicar Que fue durante Una extensa jornada De lectura Cuando ella estaba En la biblioteca Del castillo Vos vas Estás desvelada Decís Bueno Voy a ir a la biblioteca A buscar un libro Y de repente Una entidad Enfrente tuyo Aparece Pasaron años De este suceso Y la princesa Margarita No se animó A contarlo Pero hoy se anima Divulgando mitos Leyendas Mucha gente Y medios Se han hecho Eco de este tema Manifestado Haber vivido Situaciones similares Lejos de despertar El pánico Pero si la curiosidad ¿Se producen Hechos paranormales En el castillo De Windsor? Bueno También salió Salió a la luz Cuando La página Publicó Como titular La vivienda De Isabel II Fue embrujada Y también Ahí la gente Se hizo eco Y varios Turistas Y varia gente Que estuvo cerca Realmente Cuenta situaciones Paranormales El mundo Se asombró Por los Estremecedores Detalles Debido a que Los diferentes Reportes Coinciden Y se manifiestan Allá Donde se registraron Más de 20 Sucesos Paranormales El rey Jorge III Continuaría Paseando Por cada Rincón Del castillo Otros Testigos Indicaron Que los vieron Dentro de la casa Mirando de la habitación Donde solía Estar detenido Es tremendo Esto Hasta el fantasma De Isabel I Es decir La antecesora De Isabel II Podría ser Este espectro Que se desplaza Sin descanso Y se cree Que es el mismo Que deambula Por la biblioteca De la historia Que te contaba De Margarita Se dice Que fue Isabel I La que andaba Allí Con su alma En pena Recorriendo La biblioteca Es más El periódico The Express Subrayó Que efectivamente Se trata De Isabel I Porque ella Usaba tacos Y se escuchaba Ese taconeo Singular A la noche Cuando ibas A la biblioteca Y también Se veía Su fantasmagórica Silueta Esto no es todo Al parecer El propio Enrique VIII Estaría girando Por las históricas Paredes Que utiliza Como puertas Para entrar y salir Y para estar En cada rincón Del lugar Y un párrafo Aparte Merece La mención De la popular Ana Bolena Que hace muy poco Tiene una serie En Netflix Ana Bolena Muy interesante Su amada pareja Que fue Sangrientamente Decapitada Se cree que también Deambula por allá Un alma en pena La de Ana Que sufrió El peor De los castigos Richard Jones Escritor Autor De libros Como Castillos Encantados De Gran Bretaña A Irlanda Aseguró Que un guardia Del castillo Había visto Los fantasmales De la reina Primero Y Jorge Segundo En la biblioteca Este dato Aporta Un granito De arena Más A los misteriosos Que preguntan Por el caso Por lo tanto Ante lo expuesto Se entiende Que la mismísima Reina Isabel II No vendería Con algo Tan delicado Y mucho menos Avalaría Con dichos propios Las coincidencias Que vivió Con toda esta gente Que también fue viviendo Sucesos paranormales Dudas Sobran Como siempre Pero te quiero decir Una cosa También Sobran pruebas La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo te vas? Soy Esteban de Moreno El que trabaja En ambulancia Te cuento Lo que me pasó Y sabes que hoy Voy a un código rojo Bueno No llego Eh La viejita Se me muere Arriba Del móvil Hago los trámites De rigor Dejamos el cuerpo Y podés creer Que desde ahí Es como si Acá estuviese Prendido El aire Coneccionado Un frío Hace Y aparte Y aparte La ambulancia Tiene la luz roja De emergencia Cosa Que no tiene Lamparita Porque Consume batería Y está prendida Está prendida Sin Sin lámpara La verdad Que Me pasan Cosas A ver Hola ¿Qué tal? Marcelo Del Congreso Yo no creo En nada De estas cosas Nada Pero Estaba en una puerta Y me dice Hola hijo ¿Cómo estás? Que esto Que aquello Y él andaba Con el bastón Y me pega Con el bastón En la cabeza Y me dice Despertate Estúpido Me despierto Y Saqué El pie Del acelerador Y no me maté Porque Dios es grande Porque él me avisó Desde esa ronda Siempre Tengo una foto De mi papá En el auto Y Nunca más Me quedé dormido En la noche Por más ruido que tenga Siempre veo la foto De él Y no me duermo Hola Buenas noches Me fijo el mensaje Yo estaba Era dirigente Escau Mi nombre es Leandro En un campamento En Tandil Tengo un grupo De chicos a cargo Estaban todos durmiendo Yo también estaba durmiendo Y siento que me empiezan A llamar de afuera De la carpa Este Abro los ojos Y Veo como una sombra Que me dice Que tiene frío Yo pensando Que soy uno de mis chicos Le busco un abrigo Y cuando abro la carpa No había nadie Hola Héctor Buenas noches Mirá Nuestra historia Es contada Por otro compañero Nosotros nos encontramos Detenidos Acá en la calle Día de campana Y escuchando tu radio El programa Resulta que Bueno Él nos empezó a contar Lo que había sucedido Con la hija de él Que De chiquita La nena Iba y jugaba Con En el fondo De la casa Y tenía como una amiga Invisible Cerca de Como había Como un pozo Ciego Como un pozo Y un alambrado Y bueno Siempre jugaba Con la nena Y él cada vez que iba A la casa A ver a la nena La nena La nena le decía No, no vengas Porque La nena No quiere que vengas Se va Cada vez que vos venís Bueno Y resulta que Un día la mamá Le preguntó ¿Cómo se llama tu nena? Y resulta que La nena Nunca quería Decir Cómo Cómo se llamaba Porque decía Que la nena No quería decir el nombre Entonces bueno Averiguando Averiguando Ellos Resulta que Ahí en esa casa Que ellos compraron Se hacían abortos Y bueno Parece que tiraban Los cuerpitos De las criaturas Lo tiraban Ahí En los pozos Y la nena Quedó con Un retraso Desde ese momento Quedó con Un retraso Esta es la historia De nosotros Que tenemos Hola Soy Morena De Berazategui Y vengo a contar Mi historia Hace un par de meses Fallecía mi abuela Y el otro día Estaba escribiendo Un poema Lo terminé de escribir Lo leí Y salí de mi pieza Para ir al baño Y cuando salgo De mi pieza Estaba todo cerrado Y había poco viento Pero estaba todo cerrado Y siento como Un viento fuerte Me empuja Volé hacia mi pieza Y creo que fue Una señal de mi abuela De que le llegó El mensaje Hola Héctor Bueno te paso Contar la historia Que me pasó Con mi papá Ya fallecido Bueno Entrando en el sueño Yo me voy Por una ruta Haciendo dedo Con un bolso Y Me fue en una camioneta Y en el momento Que estamos yendo Me dice Mirá vamos a meternos Ahora A comer ahí En mi casa Y después si querés Seguimos camino Bueno bueno Nos metimos a la casa Y estamos sentados Toda la familia De él Sentada en la mesa Yo era el único Desconocido Y veo que de adentro Sale mi papá Sin remera Y te imaginas Me levanté de la mesa Lo fui y lo abracé Después te cuento Qué es lo que sentía Cuando lo abracé Bueno en ese momento Lo abrazo Este Y me dice Volvete a casa Y dice No la dejes sola A tu madre Y Y yo lo abrazaba Y lloraba Es lo único Que me acuerdo Eh Bueno Ese es El sueño Que tuve Pero Lo más lindo Es que Que cuando me desperté Sentí Que fue Muy real Sentí Los pelos Del pecho En mi cara Así que La verdad Este Esa sola vez La soñó Mi papá Gracias Muy buena La radio Hola Héctor Buenas noches De vuelta Soy yo Fernando el taxista Yo sueño Una noche Con mi papá Y mi mamá Yo iba sentado Atrás Mi papá manejaba Mi mamá Estaba sentada Al lado Mi mamá No metía sonido Y yo les hablaba Y les hablaba Y les hablaba Y mi mamá Estaba como asustada Entonces El El que manejaba Que era supuestamente Mi papá Se da vuelta Y me mira Y me dice Yo no soy tu papá Y le digo Ah no ¿Y quién sos? Soy el diablo ¿Para qué me llamaste? ¿Qué necesitas de mí? Ahí me desperté Aterrorizado Tuve que dormir La noche La noche Con la luz prendida Agarrado Tengo un crucifijo De bronce Yo que era de mi madre Y lo grande Que eso de paré Lo tuve que poner Abajo la almohada Nunca más pude Volver a dormir Con la luz apagada Fue terrorífico Porque me miró Y me dijo ¿Qué precisas de mí? ¿Para qué me llamaste? Me asustó muchísimo Me desperté Todo transpirado Mal, mal Y mi mamá En el sueño Estaba como callada Aterrorizada También Esa es mi pequeña historia Héctor Rossi Te escucho desde siempre Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Bueno Yo les propongo Mientras palpitamos La historia central de hoy Que suban el volumen Esta es Una historia central Random Esta es La historia real de El videocassette maldito En primera persona Me llamo Nicolás Y soy de Castelar Quisiera contar algo Que me sucedió A inicios de los años Noventa Cuando yo tenía Quince años ¿Vieron esa época Donde no existía Internet Y el mejor lugar Que podía visitar Un pibe Era un videoclub? Bueno Cerca de mi casa Había uno Llamado Metrópolis Cine Club Hoy en día Hoy en día Hoy en día Ya está cerrado El dueño Era un tal Don Fabián Un viejo Petizo Y cascarrabias Que atendía Tras un mostrador Subido a un banquito Como era el único negocio Así que podría Podría alquilar Sinopsis Y todo eso Ya estaba yo Con viernes 13 Parte 3 En la mano Cuando vi algo Que me llamó Poderosamente La atención Dentro Había varias figuras En cartón Representando personajes Terminator Green Eastwood Y Batman Al fondo A donde ya no había Más películas Había un cartel De ET Yo creí Que lo habían puesto Ahí Porque estaba Viejo y gastado Nunca me había Llamado la atención Vi a un tipo Salir de atrás Del cartel Llevando una película En las manos Miraba para todos lados Estaba nervioso Como si acabase De robar algo Me sentí intrigado Le hice señas A mi primo Y fuimos a chusmear Detrás del muñeco Del alienígena Había una cortina roja Como ya estarán Deduciendo Ahí se escondía La sección Condicionada Corrimos Hacia un costado Al extraterrestre Y entramos Mi primo se reía Yo tenía Los ojos abiertos Y tan grandes Como los pechos De la coca Sarli Arriba de todo Había una película Llamativa Como todas Mostraba un desnudo En la portada Pero esta era distinta Era toda En color dorado Una mujer Con los pechos Al descubierto Extendía las manos Al cielo La mujer Tenía puesta Una máscara De luna No había título No había título Mi primo Quería llevarse Una sobre mujeres En la selva A regañadientes Aceptó Y me dijo Bueno Te conviene Que no sea una basura Esta película Vos salí Porque si me ve con vos El viejo No me va a alquilar No me va a alquilar Le hice caso Fui a poner Viernes 13 En su lugar Y salí Mientras mi primo Alquilaba la película Esa misma noche Aprovechando la ausencia De mis padres Pusimos el film En la videocasetera La cinta era blanco y negro No tenía créditos o títulos Era como una grabación casera El ambiente era una especie De campo o zona rural El único sonido Era el de flautas Que tocaban unas tipas raras Con máscaras de animales Había muchas mujeres desnudas Bailando Algunas daban vueltas Dibujándose símbolos en la piel Cada tanto una se acercaba A la cámara Y con su dedo Dibujaba un símbolo Que era representado En primer plano Así transcurría La primera media hora De la película En cierto momento Las mujeres Se dispusieron en círculo Una que tenía Máscara de cabra negra Con largos cuernos Se acercó Estaba cargando Un bebé en brazos Lo puso en el suelo No quisimos ver más Paramos ahí la película Mi primo estaba enojadísimo ¿Qué mierda tenés en la cabeza vos? Ahora el dueño se va a pensar Que soy un enfermo Por alquilar esto Dijo mi primo Y se fue luego de sacar Bruscamente la película No solía tener esas reacciones Mi primo Pero se lo notaba Tan asustado como yo Tanta fue su bronca Que se fue con el video En las manos Sin ponerlo en la caja Que obviamente Luego yo oculté Para que no vean mis padres No quise llamar a mi primo Estuvo varios días Sin contestar Tampoco quise ir al videoclub Por temor a que Don Fabián Me preguntara por mi primo Para reclamar la película Me costó mucho dormir esa semana A esa edad Es normal soñar Con mujeres desnudas Pero lo mío Eran pesadillas Donde era perseguido Por esas locas Con máscaras de animal Mientras de fondo Se oían llantos de un bebé Lo peor estaba por venir No tardé en recibir Una terrible noticia Habían encontrado A mi primo Colgado en su habitación En su cuarto Tenía un televisor Había llevado hasta allí El reproductor de la sala Tenía un video puesto Pero la tele Solo emitía estática Nada de imagen Más tarde me contaron Que la cinta Estaba muy dañada Y nadie sabía Que estuvo viendo Pero yo Estaba seguro Que era esa película Satánica Los únicos Que sabíamos la verdad Éramos nosotros Y quizá Don Fabián Yo estaba aterrado No quería siquiera Imaginarme Que pasaba al final De la película El mismo día Del velorio De mi primo Busqué en casa Un video De cualquier cosa Encontré uno Con los partidos De boca De la liga 85 Le saqué la etiqueta Y lo metí En la caja De esa película Diabólica Y lo fui a dejar En el videoclub Lo dejé en la entrada Un rato antes De que abra Esperando que nadie Más agarre la caja Luego del funeral No hubo llamada Del señor Fabián A la casa de mi primo Si el tipo No hubiese encontrado Su película de mierda Créanme Que hubiese buscado En la guía Pero mi película Recién iba a comenzar No es un sueño Lo que voy a relatar Créanme Es bien real Por las noches Me despertaba mi primo Si Mi primo muerto Yo sentía que me tocaban Y al abrir los ojos Tenía enfrente Esa máscara de cabra Con cuernos No te asustes Soy yo Decía él Extendiéndome la mano Que yo nunca tomaba Siempre reconocí su voz Me decía Vos viste parte De la película Te falta el final Así te unís A los hijos E hijas De Baphomet Obviamente Yo terminaba Tapándome Con la sábana Y llorando No dejó De atormentarme Noche tras noche Ahí estaba Mi primo A veces Se enojaba Y me apretaba Los brazos Dejando marcas Como quemaduras Terminé Aprovechándome De la fragilidad De mi tía Durante una visita Fui hasta el cuarto De mi primo Y robé la película Me habían dicho Que ni siquiera La policía Había podido reparar El videocassette Conservé la película Pero jamás Quise verla La escondí Entre mis cosas Desde ese día Mi primo Dejó de molestar Supongo que sabía Que era cuestión De tiempo Para que yo Viese el final Como si lo estuviese Planeando O esperando Ese momento Pasaron alrededor De treinta años Me olvidé Del asunto Me casé Tuve familia Cuatro hijos Hace poco Tuvimos un contacto Estrecho De COVID Así que Debimos Mantenernos Aislados Buscamos siempre Algo que hacer En familia La semana pasada Luego de la cena Desempolvamos La añeja Videocassetera Y nos pusimos A mirar grabaciones De viajes Casamientos Y momentos familiares Mi hijo Vino corriendo Y me pasó Un video Sin etiqueta Lo puse No sé Cómo llegó Ahí la película Mi familia Y yo Nos quedamos Congelados Viendo No pudimos evitarlo Fue como Si algo Nos hipnotizara Cuando aquello Terminó Nos miramos Unos a otros Confundidos Mi mujer Estaba muy asustada Más por los chicos Que lloraban Por todo Lo que habían visto Le dije que eso No era real Que era alguna Película de mierda Fui hasta el garage Y rompí el video A martillazos No sé por qué No lo hice antes Estamos aislados Con miedo No se crean Que vaya a matarme O matar a mi familia No Pero sé que algo Va a pasar muy pronto A veces Los chicos Se despiertan llorando Porque dicen Que ven una vaca fea Así le dicen A la máscara Con cuernos Me puse a buscar En internet No encontré Nada sobre la película Solo el rumor De que a veces Algunas sectas Metían películas En videoclubes De antaño Baphomet Es un demonio Adorado desde la antigüedad Tampoco voy a describir El final de la película Eso debe querer Mi primo Más hijos Para Baphomet Estaba a punto De enviar este correo Y con horror Me di cuenta Que les había detallado Con lujos Ese horrible final Y créanme Es peor De lo que piensan Tuve que borrar todo Y revisar Mil veces más El mundo Tiene secretos Que es mejor Guardarlos Llevarlos A la tumba Todos sabemos El final De nuestra película Pero ustedes Pueden ser Directores De sus mejores escenas Esas antes Del gran final Antes del cierre Del telón Solo hay que tener cuidado No tomar malas decisiones Y convertir su vida En oscuros recuerdos Guardados entre el polvo De un videocassette Maldito Esta historia Es real Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor Mirá Te quiero contar Mi historia paranormal Que me pasó hace Cinco años Aproximadamente Tuvo un viaje De Buenos Aires A Santiago del Estero Tuvimos que visitar Con mi viejo A mi familia De allá Que vive allá Por el norte Bueno Llegamos Estuvimos ahí Almorzamos Merendamos Y bueno Llegó la hora De la cena Y esa casualidad Que a mi se me ocurre Salir Al centro Solo A medianoche Para llegar al centro Nosotros La familia De mi viejo Vivía en un pueblo En un pueblito Y caño Esa casualidad Que a mi se me ocurre Salir solo Querer ver Como es la noche Ahí En el pueblo De Santiago del Estero Y Da esa casualidad Que para llegar al centro Hay que pasar Una estación De tren Abandonada ¿No es cierto? Hay que cruzar Unas vías Y pasar Por una plaza Que también está Abandonada Que no va Mucha gente Y bueno A medida que iba Pasando las vías A medida que iba Pasando las vías Sentía que Como que alguien Seguía mis pasos Atrás Y Era medianoche Y no No había nadie ¿No es cierto? Y Sentía como que Alguien Caminaba atrás mío Yo Cuando sentí eso Me empecé a sentir Perseguido Cuando miro Para atrás Había una nena De 60 centímetros Aproximadamente Un vestido blanco Y el pelo Todo cubierto Y Cuando me di vuelta Y vi esas figuras Escalofriantes No sabían Que hacer No sabían Si salir Si correr Lo único Que se me dio En ese momento De tan Miedo Me quedé Frío Y seguí caminando Y Era más de Medianoche Cuando estuve Ahí en el centro Y tenía que volver Solo Y bueno No había Ni un familiar Ahí en el centro Que pueda volver A acompañarme Hasta llegar A la casa De mis tíos Y bueno Tuve que caminar Como 3 kilómetros Más o menos En plena oscuridad En pleno monte Hasta llegar A la casa De mi tío Y de esto No me olvido Nunca más Es una historia Paranormal Que fue lo que me pasó Y Mi tío me dijo Que Es algo Que siempre le pasa Que las personas Que andan solas A medianoche O madrugada Que andan solas Cerca de la estación De eso Muchas gracias Héctor Y espero que llegues A transmitir Mi historia Que es verdad Que Que pueda llegar A mucha gente Y Y bueno Te mando un abrazo grande Vos en el aire Vos sos protagonista Hola Buenas noches Mi nombre es Cristian Soy de La Plata Muy buena radio Héctor Lo que me pasó En el 2007 2008 En un Restaurante Muy famoso Patio de comida En La Espanma de Pilar Por ruta 8 Empezó a Me mandan Yo trabajo de seguridad Y me mandan Ese servicio Y Varios Vigiladores Fueron a trabajar Ahí Viste Y no quieren Trabajar más Ahí No sé Qué pasó Bueno Me mandan Ahí Y Todo el personal Que estaba Trabajando Siempre Tuvieron Acidentes Y Empezaron a tomar Gente Más nueva Y Bueno Yo En varios Días Que estaba Trabajando Pasó un accidente Una chica En Más o menos En la fiesta Fue llegando La navidad Estaba limpiando Y había una fosa Viste Que tienen Para tirar el agua Y De la nada Se corrió La La bandeja Y Estaba secando El piso Todo Y de repente Se cae La piba Se cae Y Dice Auxilio 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 Yo la socorro La saco De 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 La fosa Y Bueno No quería Trabajar más Que dice Que Le agarraron La pierna Y no había nadie Si estaban Todos estaban trabajando Esto fue Más o menos Más o menos Antes de las Doce de la noche Después Pasó Otra Fue un sábado Estaba trabajando Y Uno que estaba En cocina Se iba a buscar Mercadería Viste Al freezer Y Bueno Tardaba mucho Tardaba mucho Y la gente Estaba esperando Con el pedido Bueno Me acerco Y No podía abrir la cámara Bueno Llamo al mantenimiento Que me trae una barreta Algo para abrir La cosa Porque adentro Se escuchaba Auxilio Auxilio Bueno Le abro Con la barreta La puerta Y El chico Estaba Congelado Dice que Le agarraron La mano Y le decía Que se quede Quieto Así Y Asustado Llamamos La ambulancia Lo llevaron Y bueno Y así Cosas Extrañas Hasta que Cerró El local Empezaron A retirar Las cosas Yo me quedo Como sereno Y empezó A ver Cosas Un día Estaba Trabajando Estaba Lloviendo Se corta La luz Y Escuchaba Un grito Como un nene Gritando Riendose Bueno Me fijo Con la interna Todo Y nada Bueno Vuelve la luz Y a los 5 minutos Había un nene Llorando 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 Me fijo Por todo lado A ver si El chico Entró O se quedó Me fijo Nada Me fijo Por las cámaras Nada Nada De nada De nada Y en ese Repentino Golpean La ventana Y no había nadie Bueno Al otro día Vengo de vuelta De noche Y Yo tenía una motita Una 110 La dejaba afuera Viste Con alarma Y de la nada Se activó la alarma Bueno La desactivo A los 5 minutos Se prendió La moto Pero así De lanal Se prendió Bueno La apago Cuando Entro de vuelta Al local Veo las sillas Torcidas Las sillas Todas corridas No estaban Todas ordenadas Todas corridas Y me quedé así Viste Me entró alguien Y me fijo Y no había nadie 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 Y bueno El local A los 3-4 días Cerró Cerró Definitivamente Y quedó Como terreno Valdío Y bueno Esa fue mi historia Y Y no sé Qué pasó Supuestamente Después Pasaron varios años Me contaron Que Fadició un nene Que era una casa Antes Y Y bueno Y el nene Supuestamente Trajo amiguitos Del jardín Y los mató Supuestamente Dicen Y bueno Y después Se mató Y las madres No podían creer Lo que pasó Una más Hola Héctor Soy Leonardo De San Miguel Y bueno Esto Pasó hace muchos años Tengo 38 años Esto pasó En el año Más o menos 93 94 Y bueno Veníamos De una visita De Digamos De San Miguel Hasta Los Polgorines Pasábamos Por un Cotolengo Desde Ruta 8 Hasta la calle Dante Alighieri Que son Dos cuadras Muy largas Viste Y pasábamos Por el Cotolengo Que era la parte Digamos De la calle Más oscura Desde Ruta 8 Hasta nuestra casa Y bueno Sobre el Cotolengo Digamos Alrededor Ahí estaba La medianera Y bueno Habían árboles Y siempre De noche Era muy oscuro De ese lado Y bueno Éramos tres Mi padrastro Mi mamá Y yo Y yo pude visualizar El famoso Hombre sombra Que parecía humano Pero no era como Todos los Lo describen Era una persona Alta Pero en panzona Con un sombrero Todo Pero era alguien Bastante gordo Pero alto Y la verdad Que bueno Bastante traumático Me asusté mucho En algún momento Le dije a mi mamá Pero como era chico Viste Como son los padres Lo minimizan Después cada tanto Lo recuerdo Y se lo comento Y se acuerda Pero realmente Me asustó Eso que no estaba solo Me asustó terriblemente Y era algo Que quedó Ahí mirándome Mirándonos Pero ellos No lo vieron No Seguían caminando Como si nada Yo lo vi Y me dio mucho miedo Hasta el día 2 Y lo recuerdo Era esa mi historia La radio está muy buena Deme una más Bueno Héctor Buenas noches Esta es mi historia De cuando yo era chico Pero en realidad Me la contó mi padre Porque yo no tengo Recuerdo de esto Yo era muy chico Y para mí Esto era una normalidad Nosotros nos criamos En un barrio Muy numeroso De muchas viviendas Plan de vivienda Donde en el frente Teníamos un descampado Un descampado Que Era totalmente Un descampado Realmente Ni las chacras Eran tan descampadas Como eso Seco Tamarisco Se escondía gente Pasaron muchas cosas Encontraron Hasta autos Así imagínate El tipo Descampado Bueno Con el tiempo Frente de nuestra casa Teníamos una Anchita de fútbol De un día para el otro Cerca en todo Hacen una escuela Semp 13 Se llamaba escuela Bueno Con el tiempo Descubrimos O nos contaron Nuestros padres Por qué estaban siempre Las luces prendidas De esa escuela Porque las porteras Era apagadas Pero las luces Se pedían Prendidas Siempre Siempre Estaban prendidas Después Otra cosa Que se escuchaba Era en vacaciones O en los fines De semana Cómo llegaban Los chicos A la escuela Y como son De esas escuelas Donde van Esos chicos Bueno De las periferias Son chicos Muy disciplinados Entran a las patadas Con los bancos Con la silla Con el murmullo Con los gritos Bueno Eso se escuchaba En la escuela Cuando no había nadie Tanto en vacaciones Como en los fines De semana Y para nosotros Era una normalidad Que tenga las luces Prendidas Y cuando fuimos creciendo Que ya éramos adolescentes Nosotros mismos Pudimos escuchar eso Y según cuenta la historia Las primeras camadas Que entraron a esa escuela Cuando eran nuevas Un grupo de estudiantes Atrás de esa escuela Jugó a jugar Juego de la Copa Todos esos chicos Que estuvieron Y participaron De ese juego Terminaron con problemas Y a uno Incluso lo encontraron Camino a Comodoro Rivadavia Sin orientación Sin saber quién era Sin tener habla Sin nada Solo caminando Solo perdido Bueno Esa es la historia Que duró mucho tiempo Mis padres En contarnos a nosotros Para no asustarnos Que la terminamos descubriendo Cuando nos sentábamos En la vereda A jugar a la pelota Ya a grandes Muy bueno el programa Como siempre Saludos Deme una más Hola soy Hernán de Lomas Zamora Y bueno la historia Que tengo yo Es un amigo Más que nada En realidad Él Una vez Estaba hablando con él Y me dice Que me vino a buscar a casa Él siempre golpeaba Las manos del portón Porque no teníamos timbre Ni nada Entonces él golpeaba las manos Y desde el portón Se veía El fondo de mi casa El paredón Donde Siempre mi abuelo Se sentaba ahí A mirar desde allá Hasta hacia afuera Y un día me dice Si yo te fui a buscar Que me vas a ir a buscar Si si está Tu abuelo Sentado como siempre allá Te fui a buscar Y yo le dije No boludo No me estás jodiendo Si 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 No te fui a buscar Mi abuelo murió Boludo Hace dos semanas murió Y me miró Con una cara terrible No lo podía creer Y bueno Después A partir de ese día No quiso venir más a casa No quiso venir más Dice que lo vio Lo vio Lo vio Tus historias en el aire Bueno Lo que me pasó a mí Fue que Estábamos con mi mamá En la cocina Y escuchamos En un silbido De más o menos Entre 10 y 15 segundos Atrás de la puerta Mi mamá Forió la puerta Y cuando abrió No había nadie Después me puse A investigar Decían que Podría ser El pomperito Y bueno También la otra cosa Que me pasa a mí Es que me agarran Para el incensueño Y cuando me agarran Escucho voces Y a veces Son insultándome Acabo de escuchar La historia Del loco del perro Y para sentarme Más cómoda Desenchufo mi celular Y dejo el cargador El cable Que estaba colgando Y de repente Cuando terminan De contar la historia Escucho que el cable Empieza a chocar con algo Y se balancea solo Y no había nada Me quedo mirando Y el cable Se balanceaba Como si alguien Lo estuviera tirando Deme una más Soy Ángel Soy de Ingeniero Budge Lo que le voy a contar Es una historia Que me pasó Hace veintipico de años Veinticinco años atrás Tengo cuarenta y ocho ahora Así que tendría Veintitrés años En ese momento Me iba a acompañar A la que era mi novia En ese momento La madre de mi hijo A la casa Caminando desde mi casa Eran cinco o seis cuadras Por dentro de mi barrio Bueno Cuando llegamos a una esquina Veo que había una persona Parada en la esquina Al lado de un cesto De basura Y unos árboles al lado Veo que estaba parado Escondido Entre las sombras Pero se podía ver Hasta la altura Más o menos Del pecho de la persona Un pantalón de jean Claro Y una remera oscura La toco La aprieto un cachito Del brazo a ella Para que mire Mira Presta atención Vea lo mismo que veo yo Y se pasa para el otro lado Para que yo Entre medio de los dos El asunto que pasamos Observando Y cuando pasamos En línea con él Se interpone un tronquito De no sé Veinte centímetros Más de eso No era el ancho del tronco Y cuando pasamos Del otro lado Para seguir la línea De la visión Sale un perro negro Gigante Entre medio De esos arbolitos En el lugar Donde estaba el chabón Los dos nos quedamos helados Lo único O sea Que te puedo decir Es que miramos A ver si estaba el flaco Si se había trepado Al árbol Y era imposible Y el otro dato Es que cuando salió El perro Del lugar En donde estaba Esa persona Estalló el ladrido De todos los perros Del barrio O sea Es distinto A capital Un barrio De provincia O sea Hay casas bajas Se escucha El ladrido De perro De cuadras A la distancia Era un solo ladrido Toda la zona Un abrazo Subió el volumen Porque hay más historias Veníamos en medio De la calle Y vimos como una especie De espectro Algo Algo Tipo blanco Tipo transparente Que pasa corriendo De una manera impresionante La vereda De una vereda A otra Terminó la carrera Vieron unos autos Digamos Para que Como que no se veía Pero fue algo Que no me olvido más Había una nena Una nena rubia Se la había quemado En la casa En navidad Porque había un arbolito En navidad La nena estaba A la mitad del cuerpo Quemado Y me decía Que quería jugar conmigo Porque yo era la mamá O quería que yo sea la mamá Algo por el estilo Así que recién Recién cuando escuché El audio de la nena Debe ser un alma Que está perdida No debe saber Que está muerta todavía Y bueno Tengo escalofríos Soy una persona Súper sensible Y me pasa esto Pero la repercusión Que yo tengo Son en sueños En Twitter usamos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Buenas Madrugadas Soy Germán De Tablada Yo una vez Con el auto Yendo a Monte Grande Iba a llevar a mi hija Cuando vuelvo Con mi mamá al lado Veníamos por camino De cintura Ruta 4 Vimos una sombra Que cruzaba Y yo Fui frenando Para que pase Y cuando llegué Al lugar Donde estaba la sombra Que me iba acercando No había nadie Y del lado Hacia el lado Donde iba a cruzar la sombra No había nada Para Físico para salir Hasta el día de hoy No sabemos qué era Pero la forma La tenía de humano Tus historias en el aire Manda ya mismo un audio 11 27 84 1073 Una historia breve Le pasó a mi hermano Una vez Fue a un A un telo Con una chica Cuando estaban Retirándose del lugar En uno de los pasillos Del hotel Se O sea estaban Ponerle que Más o menos 30 metros De una punta a otra Y se les apareció Un perro Un perro negro Adentro del hotel Nadie supo de quién era Se fueron a quejar A la recepción Nadie vio nada En las cámaras No salió nada Pero Él y con la Compañente que estaba Vieron un perro Un perro negro Son historias Verdaderas Contadas por sus protagonistas Buenas noches Me llamó Hernán Alias El Pony Vivo acá en Ushuaia En la isla Soy tachero En una noche De esas noches raras Una noche nublada Fea Voy a levantar pasajeros A la puerta de un boliche Muy conocido de la zona En una de esas Siete de la mañana Ya estaban echando la gente Sale una rubia Rara Campera de cuero blanco Se sube atrás La miro por el espejito Retrovisor No me mira Se tira un Claro eso Y me dice ¿Me llevas hasta mi casa? Me dice la dirección Con cara rara Y se le cae algo Se le cae algo Y no sé que se le cae Y de golpe Es como que Sentí un olor feo Cuando la estoy llevando Llego al lugar Me hace frenar En la puerta del cementerio Imaginate Campera de cuero blanca Rubia divina Metro 85 Hermosa Entró al cementerio Me dice Esta es mi casa Me dice Esta es mi casa Y yo la miro diciendo Bueno dale Pagame el viaje La mina me mira Sorprendida Y me dice Voy a buscar cambio adentro Ahora vuelvo No salió nunca más Imaginate que no quise entrar Porque estaba Tenía miedo Estaba asustado La dejé pasar Dije bueno Otra más que me vuelva a cagar La dejo ahí Al otro día vuelvo Al lugar Empiezo a buscarla Pregunto por ella Nadie sabía nada Cuando voy a un lugar A una tumba A ese lugar medio raro Estaba la campera de cuero De ella colgada Había fallecido Hacía 7 años En un accidente De tránsito Y quien la mató La atropelló Un tachero No lo podía creer Empecé a transpirar Estaba mal En ese momento Me caí al piso Me desplomé Y cuando me quise acordar Estaba en el hospital Con mi familia Y no sé más nada Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hola Héctor Bueno te paso Contar la historia Que me paso Con mi papá Ya fallecido Bueno Entrando en el sueño Yo me voy Por una ruta Haciendo dedo Con un bolso Y Me fue en una camioneta Y en el momento Que estamos yendo Me dice Mirá vamos a meternos Ahora A comer ahí En mi casa Y después si querés Seguimos camino Bueno bueno Nos metimos a la casa Y estamos sentados Toda la familia De él Sentada en la mesa Yo era el único desconocido Y Y veo que de adentro Sale mi papá En Sin remera Y te imaginas Me levanté de la mesa Lo fui Y lo abracé Después te cuento Qué es lo que sentía Cuando lo abracé Bueno en ese momento Lo abrazo Este Y me dice Volvete a casa Y dice No la dejes sola A tu madre Y yo lo abrazaba Y lloraba Es lo único Que me acuerdo Bueno Ese es El sueño Que tuve Pero Lo más lindo Es que Que cuando me desperté Sentí Que fue Muy real Sentí Los pelos Del pecho En mi cara Así que la verdad Este Esa sola vez La soñó mi papá Gracias Muy bueno La radio Esto Rosy En la Pop 101.5 Gracias por estar con nosotros Completamente en vivo Último consultorio De este año 2021 Retomamos a partir de la semana Del 10 de enero Ya saben Vamos en vivo Mañana Miércoles Vamos en vivo Este jueves 23 de diciembre Luego Programa especial de navidad En la pop La semana que viene Y la otra Lo mejor de la noche Paranormal Vamos a seguir estando al aire Pero con lo mejor del año El lunes 10 de enero Retomamos en vivo La nueva temporada En pop 101.5 De lunes a viernes De 8 a 12 De la noche Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Una vez más El consultorio Del maestro Antonio Las eras en vivo Antonio Estás ahí Claro que sí Acá estoy Escuchando Atentamente Bueno Muchísimas preguntas Que seguimos En el aire Escuchando Y respondiendo Abrimos nuevamente El consultorio Por supuesto Adelante Buenas noches Héctor Mi consulta Es para el doctor Las eras Quería preguntarle Si podía Responderme Uno cuando sueña Sueña con Con caras Que aparecen ¿No? Personas Gente Y son caras Que por ahí Una nunca vio Al menos No las recuerda Esa gente Existe en algún lado O son inventos De uno De la mente Cuando sueña Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo me pasa Cuando veo Paredes O en el piso Mismo Que veo rostros Y que Pero un montón Una vez me pasó Que veía Un montón De caras Todas diferentes Y que si podría Y que si podría Usar un lápiz O algo En el contorno Las podría dibujar Perfectamente Y eran rostros Bien distinguibles O sea No eran Una fantasía O sea Eran caras O sea Esa gente Existe en algún lado Tanto la de los sueños Como la que uno ve En las que se forman Las paredes Bueno No sé si es paranormal Pero bueno Es una consulta De algo Un suceso medio extraño Pero bueno Si me lo puede responder Muchísimas gracias Hasta luego La radio está muy buena Un poco lo que hablábamos El otro día Este tipo de ejemplo Hay gente que sueña Con rostros Que podrías Incluso Si supiera dibujar Hacer un Tiquita Hacerlo Digamos Si pudieras Bajar La información De lo que viviste En el sueño Lo podés dibujar Exactamente igual Esto le pasa A mucha gente Preguntar si esta gente Existe en algún lado Antonio Lo primero que hay que decir Es si Donde existe En mi mente Porque seguro Que en mi mente está Ahora Una vez más Por eso explicamos siempre Que para interpretar Los sueños Como los sueños Son simbólicos No son significantes Cada vez que sueño Con un gorro De tales características Significa tal cosa No existe No hay un manual De sueños Entonces Cada uno De esos rostros Que nuestra oyente Está diciendo Existen en un lugar Que es en su mente Por algo Su mente Su psiquismo profundo Su psiquismo inconsciente Construyó Esos rostros Ahora seguro Que si conocemos datos De nuestro oyente Le hacemos una serie De preguntas Etcétera Vamos a descubrir Que simbología Tiene para ella Tiene para ella Cada uno De esos rostros Esto es la primera Parte de la pregunta La segunda parte Es donde ella dice Veo así En una pared Una serie Una serie de imágenes Bueno Sí Eso tiene que ver Con ciertos engaños Que hace Nuestra percepción Y que según Un juego De sombras O colores Hay gente Que tiene Sensibilidad Para decir Che ahí hay un rostro Ahí hay una figura Y otro que miran Y miran Diez minutos Y dicen Che yo no veo nada Eso tiene que ver Con la sensibilidad De cada uno Pero lo interesante Pues es percepciones Más bien hasta biológico Pero orgánico Quiero decir Pero lo anterior Sí Todo lo que aparece En nuestros sueños Tiene una simbología Tiene un sentido Que hay que interpretar Para conocer Por qué apareció Esa figura Ese rostro Ese edificio Aquel lugar Y no otra cosa Es Antonio Laceras Y estamos en vivo En la POP Hay más preguntas 11 27 84 1073 ¿Qué tal Rosy? Buenas noches Soy Walter Trabajo de seguridad Y comentarte Que le comentes Al doctor Por qué yo siento O la vibra De cuando pasa alguien Una sombra O una figura O de hombre o mujer O hay alguien parado Los veo por las cámaras Como que me Veo como que me dicen Mirá para acá Veo el monitor Y veo justo ahí Que está bajando Y se va Y eso lo vengo haciendo Hace mucho tiempo Y me gustaría saber Por qué La radio muy buena Todos mis compañeros Te escuchan Y sigan así Que vamos bien Un abrazo grande Un abrazo Antonio Eso tiene que ver Con la sensibilidad Que tiene nuestro oyente Y esa sensibilidad Y esa sensibilidad Está generada En la propia profesión Que tiene Que es una profesión Que lo obliga a estar En una alerta permanente Ese alerta permanente Es lo que llamamos Un estado modificado Diferente Fuera de lo común De conciencia Entonces eso le habilita Una sensibilidad Más de una vez Parapsicológica Y extrasensorial Que lo hace Tener A los efectos De su trabajo Algo más De los cinco sentidos El famoso Sexto sentido Del que habla La sabiduría popular Tengo algo Para repreguntarte A propósito de esto Y es En función De toda nuestra audiencia Voy a Permitime nombrarte Cuatro rubros De trabajadores Que nos están escuchando A esta hora Y te voy a hacer Después la pregunta Porque va de la mano Lo que acabas De decirle al amigo Policías Que están recorriendo Ahora Patrullando Distintos lugares De la Argentina Guardias de seguridad Como bien dijiste Que están Quietos Dentro de una garita Pero que frente A sus ojos Hay varios monitores Donde Tienen que monitorear Justamente cámaras De seguridad De un perímetro Camioneros Y choferes De micro Que están En la ruta Viajando Quizás A alta velocidad Y deben estar Muy atentos A los costados De la ruta Porque ya sabemos Que puede pasar Cualquier cosa Y Te voy a agregar El chofer De tren El conductor De tren Que también Tiene que estar Muy atento Sobre todo Con algo Que si bien Es un poquito Macabro Es muy real Que son la cantidad De personas Que eligen Arrojarse a las vías Con la formación En movimiento Entonces digo Entonces Estas profesiones Y podría nombrar más ¿No? Tienen O podrían tener Producto De su atención Enfocada Más chances De ver estos fenómenos De captar estos fenómenos Y te agrego Por este horario Precisamente Enfermeros Y enfermeras Que están haciendo Guardia hasta ahora Y que en más de una ocasión Salen corriendo A tal habitación Lo que sí Pero si no Si no hubo ninguna señal Sí Pero yo sentí Que tenía que ir Y efectivamente La persona Que estaba ahí En esa cama Necesitaba ayuda De la enfermera De la enfermera Figuras claves En la medicina Que no siempre Se las tiene en cuenta Como corresponde Todo lo que vos decís Más lo que yo acabo De agregar Es así Son personas Que tienen que estar En una alerta Permanente Fuera De la alerta Que puede tener Una persona común Que está manejando Un auto Bueno pero un ratito Sí En ese momento Estoy manejando No no Pero acá Es una profesión Es hoy Mañana Pasado Y varias de estas Profesiones Obligan A que la persona Esté unas Cuantas horas En esa situación De alerta Permanente Entonces Sin que ellos Lo busquen De manera Natural En la condición Humana Se va desarrollando Ese sexto sentido Que no es más Que el factor Parapsicológico En sus Áreas De telepatía Clarividencia Y precognición Es así Hector Es así Y te agrego Una más Y las personas Por ejemplo Los guardias De seguridad Que están con Muchas cámaras Y esto que se Que se da Las cámaras Que registran Muchos eventos Parapsicológicos Paranormales Sobrenaturales No Digo Obviamente A medida Que evoluciona La tecnología Hay más Posibilidades De captar Estas cosas Claramente Porque incluso Pueden quedar Hasta grabadas Cuando hay Acá te voy a poner Un ejemplo recurrente De distintos Ollentes Que reportaron Lo mismo En tal lugar No sé Te voy a poner Un ejemplo Sin dar el nombre De cuál es Hay un complejo De tipo Shopping Que está Frente a un cementerio En Ciudad de Buenos Aires Es fácil Es un complejo Que tiene cine Bueno Los guardias de seguridad De ese complejo Me cuentan Desde que hago Este programa Hace ocho años Que en el subsuelo Donde funciona El estacionamiento Se ven Y se escucha De todo Pero que queda Grabado En las cámaras De seguridad Los sonidos Los lamentos Hasta incluso Los movimientos Rápidos De ellos Describen sombras A veces figuras Entre los autos Estacionados Obviamente bajan Y no hay nadie Pero queda grabado En la cámara Entonces digo No es para temerle Que pase de manera Recurrente Es algo con lo que Hay que convivir Y entender Que bueno Si va a pasar Y no ocurre nada Eso te lo pregunto Porque es lo que Se preguntan Por supuesto Es como si dijeras Es un poco Hasta chavacano Lo que voy a decir Pero es el nivel Que hay que entenderlo Es como si me dijeras Mientras estamos Mirando las cámaras A la noche Resulta Que pasa Una rata Saltó un gato Iba una lechuza Y que daño Me pueden hacer Ahora lo que pasa Es que si se trata De la rata Ahí decimos Bueno claro Estos animales La lechuza Cae a la noche El gato Pero no No tenemos en cuenta Como venimos diciendo Que hay una cantidad De entidades Y yo voy a volver A aquellos nombres Que se usaban En la edad media Y que ahora parece Que fueran Este Meras leyendas Hadas 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 Mnomos Duendes Elfos Las entidades Que existen Ahora Que pasa Como decíamos Hace un rato A raíz De la forma Educativa B cultural Que tenemos Nosotros Hemos ido Dejando un costado Salvo aquellos Que nos ocupamos De desarrollar esto Entonces Listo No existe No lo veo Ni siquiera lo percibo O por ahí Bueno se movió algo Y fue el viento Ahora En estos tiempos Del siglo XXI Tenemos un problema Muy serio Que es Que las cámaras Son Hipersensibles Muy sensibles Y captan Y aparece Registrado En la película Que hacemos Claro Porque hasta donde yo conozco Las cámaras No se sugestionan Claro Bueno Todo eso ha estado siempre Vos hacías este comentario Sin mencionar Bueno yo he atendido gente Que trabaja por la noche Tanto en limpieza Como en guardia En un lugar Que no voy a mencionar Pero que casualmente Está frente al zoológico De la ciudad de Buenos Aires Un lugar Que suele reunir gente Ahora no Porque la pandemia Pero Y que también me decían Pero acá en la noche Pasa esto El otro Y nosotros siempre Supusimos que Hasta que alguien Dijo Che Filmemos A ver que pasa Yo he visto la filmación De lo que pasaba Era lo que la gente veía Realmente Ya no existe Y muchos se lo creyeron Claro El último de este consultorio A ver que preguntan Hola Héctor ¿Cómo te vas? Soy Brian De Avellaneda Una consulta para el profesor Lacera Hoy mi señora Tuvo un sueño Barra pesadilla Bastante feo Señó que ella Estaba conmigo Que estábamos En una plaza Acostados Sentados Hablando Ella acostada De mi regazo Y se acerca Una señora Que supuestamente Era policía En el sueño Ella me decía Que yo la conocía La señora esta La policía En cuestión Estaba acusada De un asesinato Yo le contaba A mi señora Cómo fue el asesinato Y la chica esta Viene a decirme No No fue así Le empezó a contar A mi señora Le habló bien Mi señora Le comentó Que ella también Quiere ser policía Y que por H por B No pudo ser Y que la señora Tenía algo En los brazos Que lo deja Y de la nada Se la balanza Hacia mi señora Y la mata Se pone todo oscuro Me ve que yo Intenté forcejear Pero no pudo No pudo hacer nada Ve que se pone todo oscuro Y ella sintió Que se murió Y ella está preocupada Quiere saber Qué significa Bueno Como siempre Hay que saber Mucho más Para poder indagar Y la prueba está Que lo último Que dice nuestro oyente Es qué significa Y por eso Yo les insisto Que los sueños No son significantes Son simbólicos Tal como vos dijiste Héctor Necesitaríamos conocer Una cantidad De datos Sobre la persona Que soñó esto Pero evidentemente Lo que sí podemos decir A grosso modo Es que evidentemente El sueño Indica Que hay un peligro Y que hay un peligro Latente Que inclusive Puede ser un peligro Que lleve A la persona A desencarnar A morir Ahora Vuelvo Como Nos faltan datos Puede ser Una muerte real Desencarnó Puede ser Una muerte simbólica Puede ser Que esté simbolizando Que se termina Una etapa Y que esa persona Empiece una nueva etapa En su vida Que va a ser Cambios importantes Ambas opciones Existen Y otras más Pero Nos faltan datos Para conocer realmente Cuál es la simbología De este sueño Que es realmente Muy interesante Por ejemplo Alguien nos dirá Bueno Pero estaba esa Mujer policía Bueno En general La simbología De la policía Simboliza La ley La La norma La norma Eh ¿Qué tratará esto? ¿Será algo De que hay que superar Ciertas normas Que hay que cambiar Cierta forma de vida? Bueno También podría ser eso Bien Muy bien Para todos los amigos Sepan entonces Que hay determinados sueños Que requieren Que estar Obviamente En el vivo Ida y vuelta Con preguntas Para poder saber Un poco más Les agradecemos Igual que envíen Sus audios Sigan haciéndolo Porque el consultorio Volverá La segunda semana De enero Yo te voy a desear Antes de invitarte A ver nuevamente Tus redes Una feliz navidad Noche buena Navidad Año nuevo Nos reencontramos En días nada más A partir del 10 de enero Volvemos en vivo Durante estas semanas Los programas Van a salir Grabados Con lo mejor del año Donde también Vamos a estar con Antonio Repasando los mejores consultorios De este 2021 Pero bueno Te quiero desear En lo personal Y también al aire Antonio Un agradecimiento Y que recibas De manera espectacular El 2022 Para vos Para toda la gente Que hace Y permite Que este programa Salga como está saliendo Para la radio Para todos nuestros oyentes El deseo De una serena Noche buena Una armónica Navidad Y un 2022 Donde al menos Algunos de nuestros Deseos positivos De vida Alcancen Plena Concreción Real Señoras y señores El maestro Antonio Las Heras ¿Cómo te encuentran Antonio? ¿Cómo te siguen? Me siguen En twitter Arroba Las Heras Antonio Las Heras Antonio Eso en twitter Las Heras Antonio En instagram Figuro como A las Heras Uno La de Antonio A las Heras Con el número Uno Al final A las Heras Uno Eso en instagram Para los que quieran Aprovechar estos días Hacer una armonización Con la gente De mi equipo Sea Directamente En mi instituto O a distancia O necesiten Consultarme algo Les doy mi número De whatsapp Me escriben Directamente Que es Once Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Veintiocho Cincuenta Once Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Veintiocho Cincuenta Antonio Nos vemos pronto Te mando un abrazo Grande Gracias por Todo lo que Hicimos cada uno De estos programas Y retomamos en enero Por supuesto Luminoso abrazo Y seguimos adelante Porque todavía tenemos Mucho Y bueno Para hacer Un abrazo grande El maestro Antonio Las Heras En vivo En la noche De pop Paranormal Hay muchas historias Hasta las doce De la noche En vivo Bueno Quería comentar Lo que me sucedió Hace tres años atrás Cuando fuimos a visitar A mi primo Que falleció Hace diez años Fui con mi tía Mi prima Su hijita Y mi hermana La nena En ese entonces Tenía tres años Y pasó que estábamos Fuimos hasta el nicho A visitar a mi primo Y en un momento La nena Se da vuelta Y saluda a alguien Presentándose Diciendo Hola Me llamo Ainara Y vos Y nosotras Nos quedamos Mirando Como diciendo ¿A quién saluda? Si no había nada Y yo Bueno Por dentro Pensaba que Estaba saludando A mi primo O algún Espíritu pequeño De su edad Bueno Eso es lo que Lo más fuerte Que nos pasó Y Y la verdad Que es como que Me dejó Un poco traumada Bueno Me encanta el programa Gracias a mi hermana Los conocí Así que Ahora estoy enganchada Todas las noches Escuchando Hola Héctor Buenas noches Me llamo Jesús Quería contar mi historia Rapidito Siempre escucho la radio Mira Te comento Mi trabajo Es la recolección de residuos Laburo en Cliva Hace varios años Mi viejo Laburaba también Él fallece Un accidente Atrás del camión De la basura Cuando Él fallece Cuando yo tenía 5 años Apenas yo cumplo 18 Cubro el lugar En este momento Yo tengo 34 Y bueno Apenas cumplo 18 Más o menos A los meses Un día de lluvia Termino mi recorrido Me voy para la descarga Lo acompaño al chofer Para poder conocerlo Y cuando el chofer Baja para abrir la cola De atrás Miro por el espejo De atrás Y lo veo A mi papá Colgado Atrás del camión Lo reconozco Porque Mi mamá tiene Muchas fotos Y lo reconocí a él Por el tema De la ropa Que usaba antes Era toda naranjada Y bueno La que nosotros usamos Muchas gracias Está muy buena la realidad Gracias a vos ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, qué tal Buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? Bien ¿Cómo te llamás? Me llamo Roxana Roxana Pero lo que quiero contar Es algo muy troco Que me está pasando Ahora en este preciso momento También A ver Hace un ratito Empezaste a contar O bueno Empezaste a trasladar La noticia La historia De una persona Que estaba hablando Como de un tipo Gigante Una macumba De que fue lo de la muñeca De la ceniza Así es Terminaste de contar Esa historia Sí Y a mí se me corrió El dial de la radio Muy bien En el Escuchá En el 101.5 Que es donde estás vos Tu frecuencia Sí, sí Bueno Empezó Está Ahora mismo me pasa Si yo te pongo a escuchar En el 101.5 Me apareció una radio banda Donde habla De las De las personas malas Que te hacen malas Por endidia A tu familia Si te roban una ropa interior Si te roban esto Que van a hacer una liberación Y están hablando todo eso Para encontrarte Tuve que Seguir corriendo del dial Y yo ahora te tengo En el 101.7 Qué raro ¿En qué barrio estás vos? Quilmes En Quilmes Quilmes oeste Qué extraño Y justo cuando estábamos Hablando de eso Terminaron de contar Esa historia Y empezó a hablar Una voz rara Libérate 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 Bueno Vamos a hacer Un periodo de sanación La gente mala Que te hace macumba Que te roba ropa interior Que se funden En tu No sé qué Empezó a hablar Una certa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llego al 101.5 Y sigue estando eso Y sigue estando eso Que locura Y bueno Ahora te estoy encontrando Te estoy escuchando En el 101.7 No sé qué decirte Pero es asombroso Che Te mando un beso grande Listo Gracias por escucharnos Son fenómenos paranormales Que ocurren Héctor Rosy En la pop 101.5 Yo les propongo Que escriban Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central retro Numeral de 20 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter En este super martes 21 de diciembre Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Retro Numeral de 20 2024 Pop Radio Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Esta es La historia real De Circo Zombie En primera persona Los circos nunca me gustaron Siempre me dieron miedo No sé si por los payasos El maltrato animal O las personas deformes Que tenían escondidas Detrás de números morbosos Y macabros Y macabros De hecho Este evento Que les relato Ocurrió en 1949 Ocurrió en 1949 En una ciudad latinoamericana Que podría ser Buenos Aires O cualquier otra Con puerto Perdónen la inexactitud De los datos Itinerantes Decenas de extranjeros Decenas de extranjeros Que armaban enormes carpas Y durante meses O incluso años Recorrían el país Con su espectáculo Y sus rarezas Para ese verano Para ese verano del 49 Había llegado El circo majestuoso Perdón Pero tampoco ese Era su nombre real Montaron la enorme carpa En una ciudad balnearia Del país Alejado de las calles Empedradas En una zona de puerto Donde no había nada Ni siquiera electricidad Y entonces La carpa Que tendría un diámetro De casi mil metros Realmente impresionaba Con colores blancos Y amarillos Y banderines rojos Y mucho ruido Los integrantes De esta extraña familia Salían a volantear Por las inmediaciones Pero con una característica Espeluznante No mostraban su cara Todos La tenían cubierta Con una serie De máscaras Hechas de cartón Pintado Que simulaban Expresiones De tristeza Y miedo Tampoco mostraban Sus manos Enormes guantes Que originalmente Eran blancos Pero estaban Absolutamente Percudidos De la suciedad Y la negrura Generaban más asco Que alegría Sin embargo Otro detalle Particular Era que ninguno Hablaba Al menos español Quizás se podía Escuchar algún Dejo de francés Pero ciertamente No puedo asegurarlo Ya que debajo De las máscaras No se les entendía bien Había varias Atracciones En el circo Animales salvajes Que soportaban Todo tipo De torturas Como un león viejo Al que le faltaba Pelo Y era atravesado Por una lanza En su cuello Por un verdugo Que tampoco Dejaba ver su cara Hasta el número final El hombre A prueba De balas Así era Lo recuerdo Perfectamente Porque pagué Mi entrada Cuatro veces Para intentar Descifrar Cuál era El truco En el centro De la carpa Que dicho sea De paso Tenía olor A excremento Y lona Porque el calor Del sol Que durante todo El día Calentaba La enorme carpa Concentraba Dentro Esa mezcla De insoportables Aromas Les decía En el centro De la carpa Un hombre erguido Con capucha Y guantes blancos Alrededor Un círculo De veinte personas Que tenían Esas máscaras Ambiguas Con caras De tristeza Pero que se reían Y hacían gestos Entre ellos Empezaban a pasarse Uno a uno De derecha A izquierda Un revólver Antiguo Era una especie De ruleta rusa Pero en lugar De suicida Homicida Porque todos Iban pasándose El arma Apuntaban al hombre Del medio Del círculo Y disparaban En general La bala No salía Hasta que En un momento Alguien tomaba El revólver Gatillaba Y El disparo Iba directo A la cabeza Del personaje Del centro Volaban pedazos De tela y carne Mientras el hombre Empezaba a bailar Entrando como En un trance Inquietante Y luego Todos hacían reverencia Al público Se aplaudían Ellos mismos Y se retiraban En fila Todos en el pueblo Querían adivinar Cuál era el truco E incluso Varios habitantes Ricachones Del lugar Decidieron poner Mucho dinero Para que los dejaran A ellos Dispararle Usando su propia Arma Para asegurarse De que fueran Balas de verdad Yo mismo Vi con mis propios ojos Como decenas De estos corruptos Adinerados Le disparaban A la cabeza A ese hombre Que nunca caía Que seguía vivo Pese a tener Alojados en su cráneo Al menos 25 proyectiles A partir de este suceso Todos en el pueblo Empezaron a hablar Del Circo Zombie Incluso Relatando historias Que no puedo asegurar Que sean ciertas De trata De personas De Haití Que llegaban En esos barcos Y por eso No mostraban Su rostro Una tarde De domingo Mientras mis padres Paseaban por la costanera Decidí acercarme Al circo A ver Cómo era El armado De los números Que a la noche Darían a los habitantes De la ciudad Sorpresa Y oscuridad Recuerdo Que pude colarme Por una grieta Mal cocida Del costado De la carpa Y logré Pasar al fondo Donde varios Biombos de madera Hacían las veces De camarines Se escuchaban Los rugidos Y gruñidos De los animales Enjaulados Que estarían Detrás de la carpa Porque el sonido Venía desde afuera Y al pasar Detrás del biombo Sentí un escalofrío En mi espalda Tres dedos Rosaron Mi nuca De izquierda A derecha Raguñándome Con uñas El rostro El rostro Deteriorado De un cadáver Con partes De huesos Expuestas Y los orificios De bala Debajo De los ojos Y en la frente El rostro Era el de la muerte Se quedó mirándome E inclinó La cabeza Para un costado Esperando Una reacción De mi parte La reacción Fue que yo Me oriné Del miedo El ser Se volvió A poner la capucha Me tomó De la mano Podía ver Y sentir El frío De sus dedos Huesudos Debajo De la tela Del guante Y me dejó Fuera De la carpa Debo haber estado En shock Durante media hora Hasta que Vinieron mis padres El circo Estuvo un par De semanas más Y luego Desarmaron todo Y partieron Con rumbo Desconocido En el transcurso De mi vida Dudé mucho En contar Esta historia Porque solo Se la relaté A mi primera novia A mis 22 años Después de escuchar Esta historia Ella se descompuso Entró a emergencias Y murió De causas Súbitas Y desconocidas Nunca más La conté Por miedo A que revelar Que los zombies Existen Traiga implícita Alguna maldición Nunca se la conté A nadie Hasta hoy Lo único que espero Es que puedan dormir Y que no les traiga Consecuencias Esta historia Es real Hasta la medianoche Escuchás A Héctor En la Pop 101 5 Quien habla Por teléfono Hola Buenas noches Buenas noches Te hablo Gustavo Hola Gustavo Bienvenido Te escuchamos Muy buena la radio Ante todo Hace poco Lo empecé a escuchar Bueno Muchas gracias Gracias Te quería compartir Una historia Que me pasó Hace 7 años Atrás En Villa Hortusa ¿Puedo decir la dirección? Sí, obvio Dale En la calle En la calle Fraga 1, 2, 8, 3 Una casa Nos mudamos Con mi expareja En la primera noche Que llegamos Terminamos liquidados Por la mudanza Éramos dos Haciendo la mudanza Ella y yo La primera noche Que nos acostamos A dormir Empezó a sonar la alarma A las 3, 2, 3 de la mañana Nos levantamos Nada Cerramos bien las puertas Nada Nos acostamos Y a los 15 minutos Vuelve a sonar la alarma Nada Y así tuvimos La primera noche Hasta las 6 de la mañana Que me levanté Corté todos Los cables de la alarma Los corté Y cuando me volví a acostar Volvió a sonar Epa Con todos los cables cortados Igual sonó Sonó la alarma Sí Bueno Esa Era nuestra primera noche No sabíamos nada Terminamos tan cansados Bueno La segunda noche Normal De lo cansado Que estábamos Que volvimos de trabajar Nos dormimos Profundamente Y bueno Ella se iba a laburar Por ejemplo A las 7 y media de la mañana Yo me levantaba con ella Tomaba unos mates Y cuando ella se iba A trabajar Bueno Yo me volvía Con rato Hasta las 10 Que me iba a trabajar De nuevo Hasta las 12 de la noche Bueno Me acuesto a dormir así Y siento que alguien Me pegó una piña En la cabeza Y digo Bueno Es ella Volvió Me levanto La empiezo a buscar Toda la casa Y no estaba Bueno Eso era tipo 8 de la mañana Ocho y media Sí Bueno Resumiendo Después también Otro día estaba ahí En casa Dejo el teléfono En el lavarropa Y el teléfono Ella estaba en la mesa Y mi teléfono Empiezo a llamarla A ella Bueno Y después bueno Así otras noches También cuando estábamos Durmiendo En esa casa Nos levantábamos A las 3 de la mañana Entre la 1 y media A 3 de la mañana Porque el bidet O la ducha Estaban prendidas O sea que hubo Muchísimos eventos En esa casa La pregunta Que tengo que hacerte Es si averiguaron Qué ocurrió ahí Si murió alguien No, no, nunca Porque eran casas Antiguas ¿Viste? Ajá Y como nunca estábamos En casa Siempre llegábamos tarde Claro Yo llegaba siempre tarde Nunca Y también te dormí Pero bueno Tratábamos De no tener miedo Porque como estábamos Viviendo ahí Para no llamar A lo negativo Para no hablar De la película Pero bueno Fueron cosas que pasaron Gracias por contarlo De lo natural Dale Dale Hasta luego Te mando un abrazo Chau Últimos minutitos Antes de llegar A las 12 de la noche En la República Argentina De este martes 21 de diciembre Del 2021 Estamos completamente En vivo La noche de pop Paranormal En Twitter Los leemos Con el hashtag Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio A todos los que estén por allí Twitter abierto Para vos Numeral De 20 a 24 Pop Radio Hola Miriam Arcerito Hola Julieta Acuariana Se suman en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Está el Zombie 669 Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Vikingo Hola Charbelita Eliana la Brujita Fernando González Épico en la pop Gracias Abrazo Desde siempre Numeral de 20 a 24 Pop Radio Se suman también Reportándose por allí En vivo Alejandro Corrado Maxi Ariel Héctor Escuchando desde José León Suárez San Martín ¿Querés hablar en vivo Conmigo en estos últimos minutos? Ya mismo escribí La palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al WhatsApp Paranormal 11 2784 1073 La palabra Vivo Dos puntos Al 11 2784 1073 Tus historias en vivo Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Te hablo Soy Ezequiel Tengo La historia de mi vieja Que es que le voy a reventar Me pasó cuando era chico Tenía 13 años Le hicieron un trabajo De magia negra A mi vieja Cosa de no creer Le empezó a consumir Le empezó a consumir el cuerpo Mi vieja era Era Grandota Terminó siendo piel y hueso Con Cosa que no creíamos Estoy hablando Que yo tenía 13 años Ahora tengo 26 Ahora tengo 26 Pero fue Horroroso para mí Tenía mi hermana más chica La cual le llevo 6 años Ella tenía 7 Y la verdad que no No lo podíamos creer Una noche Se levanta mi vieja Se levanta sola Que le ardía la espalda Cuando le dimos a la espalda Tenía letras Marcadas en la espalda Por ahí muchos no me van a creer Si no lo pasaron Fue realmente horrible Pero Tuvimos que llamar a gente de la religión Un banda Que obviamente nos cobraron Para hacer eso Porque no había otra manera De sacarlo Probamos todos los tipos de métodos Cuando estaba poseída Era otra persona Llegó al punto de querer ahorcarme O sea Yo con 13 años Al principio sí Tenía miedo Después Tengo a mi papá Por suerte Que me dijo Enfrentala No te quedes Porque es peor Le dejas crecer Pero bueno Gracias a Dios Y a la gente esta Que pudo venir La pudimos curar Pero bueno Fueron Dos semanas horribles Que pensamos Que mi vieja se moría Y bueno Yo a ustedes Los empecé a escuchar Hace menos de 6 meses Yo trabajo de día Y bueno Tengo mis changas por la noche Que es mantener una cancha Te mando un abrazo Hasta luego Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Sí ¿Cómo te llamás? Sergio Hola Sergio Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Y bueno Yo recién acabo Bajando de las montañas De los cerros Y Hay una persona Que aparece Y tipo Antes de la medianoche ¿No? 11 de la noche Más o menos Y Con sombrero Y los perritos Lo miran Y se van corriendo Y se esconden Debajo de la cama Y empiezan a llorar Aparece Y luego se entra Ahí por una plantación De limona De arriba de las montañas En un cerro Y se va Pero molesta No molesta ¿En dónde estás vos? ¿En qué provincia? Yo estoy en la provincia de Salta En la colonia Santa Rosa Y en lugar de lo que te acabo de comentar Queda del río Colorado Hacia arriba O sea Aparece una entidad Aparece una entidad Que se deja ver Que no No hace daño Según lo que vos decís Pero que Está todo el tiempo ahí Y Sí De en cuanto aparece ¿Viste? No es que Todos los días La presencia Y Los perritos Lo miran Y se van corriendo Y Se esconden debajo de la cama Y empiezan a llorar Qué bárbaro O sea Algo bueno No debe ser Y algo malo Tampoco Porque no O sea No te molesta Si no Se hace ver Nada más Se hace ver ¿Y vos lo viste hoy también? No Yo ya bajé Este El otro día Lo vi ¿Cuándo habrá sido? El 25 26 de Noviembre Qué bárbaro Che Gracias por compartir tu historia Te mando un gran abrazo Otro igual Gracias querido Estamos en vivo En los últimos minutos De la noche paranormal ¿Quieren salir al aire con nosotros? 11 27 84 1073 La palabra vivo al 11 27 84 1073 Salís al aire en directo Hola buenas noches Acabo de escuchar una historia No un par de historias Muy interesantes De una chica Una profesional de la salud Realmente ahora no me acuerdo Si esa chica es médica Es pediatra Bueno No importa Ella contó unas historias de morgues Impresionantes A mí personalmente me fascinan Las historias de morgues De funerarias Cementerios Esta chica dice Sería bueno que se haga No sé si dijo un programa especial Algo en el que se relaten Especialmente historias de morgues Donde sin ninguna duda Estoy segura de eso Suceden cosas muy Muy extrañas Inexplicables Y realmente Estoy de acuerdo Quienes tengan historias de morgues O si quieren hacer un programa especial Me parece una propuesta Muy 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 buena Muy buena Muy interesante Gracias Maravillosas las historias El programa Excelente Hace años que te escucho Abrazos Héctor Rossi En la Pop 101.5 Un abrazo para ustedes Quien habla Hola buenas noches Hola buenas noches Hola Javier Hola Javier Te escuchamos Escuchamos tu historia Si que tal Que tal Te iba a contar Decidí por una historia Pero Resulta bueno En la casa de mi abuela Suceden cosas Eso pasó en el año 89 Y Sulta que Tuve una Interfección quirúrgica Tuve grave ¿No? Y como dicen todos Viste que Pasa la luz Si Bueno si O sea que Tuve grave Porque tuve una Peritonitis Me ha reventado La apéndice Dentro del estómago Y estuve Los primeros 15 días En estado grave Los médicos Lesionan a mi viejo A mi vieja Que bueno Que ya no me ha quedado vida Una cuestión de la vida No se Yo te digo Ese tiempo Yo me Acercaba hacia Una luz ¿No? Muy loco lo que te iba a contar Porque bueno La primera vez que lo cuento Y De repente Bueno Algo me ha acompañado En ese viaje Digamos Y Sentí una voz que me dijo ¿Te querés quedar o te querés volver? Yo ahí No tenía sentimientos Si no veía salud Digo Y cuando me dijo así Me acordé de mi vieja Y bueno Ahí cuando desperté Este Bueno A traerí todo eso Empecé a ver Cosas Digamos Gente que no está en este plano Nunca se lo conté Nunca a nadie Pero Resulta una vez Contándole a mis hijos Lo que me había pasado Ellos me dijeron que también Ven cosas También ¿No? Este Después de esto Volviendo a la historia En la casa de mi vieja Pasaban cosas O sea Había un Algo Que A mí por ejemplo Me pegaba Cuando estaba durmiendo O Cuando me iba a bañar Tenía raspunido en la espalda Raspunido en la espalda Y Después consultando Con Con una persona Que Era de religión Me dijo Que se me había pegado Un parásito No sé qué sé yo ¿A qué dijo un parásito? Yo dije No No entiendo ¿Qué me decís? No Dice Es una especie de demonio Y te está molestando Ay, ay, ay Y Y cuando me dijo así Me Me Cagué en las patas ¿Y qué te parece? Para mí No era Normal Eso Qué barba Y bueno Eh Hoy en día Bueno A mí ya Esas cosas ya no me suceden más Pero En la casa de mi viejo A mi viejo Le está pasando Esta cosa, ¿ves? Pero me lo contó mi vieja ¿Qué le pasa a él? ¿Qué está viviendo? Eh Pues cuando él duerme Que le pegan O lo ahorcan Lo mismo que sentía yo Exactamente lo mismo Por eso Sí Es algo muy Muy raro Yo nunca se lo conté a nadie Porque digo Este está re loco Te dicen Claro O a veces hay gente Que no te cree Por ejemplo Una vez Bueno Fui a la iglesia Se lo conté al cura La iglesia Y me dijo Bueno Rezale más a Dios Me dijo Claro No te dio una solución No No, no Pero bueno La persona esta De religión Me dijo Que pasaban estas cosas O sea que Que sí Que me había pasado Que Como que Estaba entre La vida y la muerte Y que siempre Pasa que se te pegan Cosas Cuando volvés Y bueno Los chicos míos Pasa eso O sea el otro día Hablando con ellos Yo les conté Lo que me pasaban Y ellos me dijeron ¿Viste donde vivíamos antes? Bueno sí Bueno yo veo Una señora de blanco Una chica de blanco Siempre en la habitación nuestra Por ejemplo El nene mío Cuando tenía cuatro años Me dijo Se levantó Con juguete Me dijo Papi Me dice Ahí en el living Me dice Hay una persona De rojo Y mucha gente Cuando fui No había nadie Era de día Claro O sea Y él quedó con eso Digamos No Yo le pregunto A veces Para sacarle más cosas Y bueno Me dice No no quiero hablar Ahora tiene ocho años Me dice No no quiero hablar No quiero hablar Y bueno Son cosas que suceden Gracias Che Gracias por contarlo Bueno gracias Che Te mando un gran abrazo Buena la radio Gracias Contale a todo el mundo Que estamos en pop Sí Dale dale Gracias Chau chau Cuéntenle a todo el mundo De lunes a viernes De 20 a 24 Pop radio Si te llaman Deivope Ya sabes lo que tenés que contestar Si te mandan la encuesta por mail O te llaman Sí Yo escucho radio de noche De lunes a viernes De 20 a 24 Yo escucho pop radio 101.5 De lunes a viernes De 20 a 24 Héctor Soy Prince De la boca Una vez en pleno verano Jugando con mis amigos A las escondidas Contando historias de terror Se apaga la TV Nos quedamos todos asombrados Uno de nosotros dice Solo falta que llamen En dos segundos Sonó el teléfono Y otra noche En plena fiesta de año nuevo Se veía una sombra De un nenito En nuestra habitación Donde estaba el árbol Cuando fuimos a ver No había nadie Estaban todos abajo Con el tema de los cohetes Fue extraño Se paseaba por la habitación E incluso Se veía su reflejo En la ventana Esta historia es real Hola Héctor Mi historia es la siguiente Yo tenía 16 años Era un viernes A la noche Estaba en la casa De unos amigos Estábamos tomando una cerveza Pero tranqui Porque el otro día Se trabajaba Y mis amigos Estaban comentando Sobre una película Que se llamaba Encrucijada Que trataba Sobre un pacto Con el diablo Que había hecho El protagonista Y bueno Todos empezamos a decir Que sí Que si harían un pacto O no Y bueno Cada uno decía Sí o no Y contaba Que pedirían Y bueno Yo dije que sí Jodiendo Dije Sí, yo haría un pacto Con el diablo Pero bueno Quedó ahí la charla Y más o menos Tipo 12 de la noche Me volví a mi casa Porque bueno Se trabajaba Y cuando llego Estaba mi mamá Toda la casa apagada Y mi mamá Estaba limpiando el baño Porque ella trabajaba Y la limpieza del hogar La hacía de noche Antes de acostarse Y bueno Yo me fui a mi habitación Que estaba al lado del baño Y solo se veía La luz del baño Prendida Y estaba todo oscuro Yo empecé a hablar Con mi mamá Me acosté en la cama Y de repente Empecé a sentir todo Un aire Como pesado Y empecé a ver Todo nublado Yo en ese momento Pensé Digo bueno Me mareé Pensé por la cerveza Pero habíamos tomado A lo sumo Una entre cuatro Y empecé a ver Ese calor que se ve En la ruta Cuando es verano Y me empezó A caer la ficha De que esto Tenía que ver Con lo que yo había dicho Y lo peor de todo Es que la escuchaba A mi mamá Y yo no podía hablar Y me quedé paralizado Entonces en ese momento Empecé a rezar Y empecé a pedirle a Dios Y empecé a decir Que jamás iba a decir Lo que había dicho Y que estaba arrepentido Y que jamás iba a hablar Sobre el diablo Ni cosas de esas Y esa pesadilla Se empezó a ir Y todo se empezó A normalizar Y la verdad Que me asusté mucho Y desde ese día Hoy tengo 35 años Y no veo películas Del diablo No hablo sobre el tema Ni hago ningún tipo De broma Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Con esta historia Yo les propongo Salir Del clima paranormal Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El Whatsapp De la noche paranormal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Amiguito? ¡Bárenme del lanto! Quiero escuchar la historia Bueno, guachito Bueno, loco Llegamos a las 12 Saludos para todos Saludos, loquito ¿Quién llegó a las 12 de la noche Con nosotros En este super martes? 21 de diciembre Dale que llegamos a las 12 Te estamos escuchando Acá con mi compañero Saludos, loco Saludos, loco Quiero videos Al 11 27 84 1073 Al Whatsapp Paranormal Tu video Héctor, así Llegué a las 12 de la noche ¿Cómo andás, Héctor? Hola Soy Javier de Merlo Llegé a las 12 Muy bueno el programa Gracias, loco Héctor, llegué a las 12 Saludos de Comodoro Rivadavia Saludos, Comodoro Vamos, guachín Vamos, que llegamos a las 12 Llegamos a las 12 de la noche Yo llegué a las 12 de la noche Vos también Mandame un audio Mandame un video Por Whatsapp 11 27 84 1073 Hola, Héctor, querido Llegamos a las 12 Paranormal Aguante la radio Aguante, loco Dale, Héctor Que llegamos a las 12 Dale, guachín 20 años de locutor Paranormal Ya estoy listo Ya estoy listo Acá estoy Ya estoy listo Sí, ya estoy listo Cagaron las patas Este programa y todos los programas Los colgamos en mi canal de YouTube Ya sabés cuál es Héctor Locutor Búscame en YouTube Héctor Locutor Apertá el botón de suscripción Suscribite a mi canal de YouTube Apertá el botón que es gratis Obviamente para escucharnos cuando quieras Para hacer maratón De la noche paranormal Mi canal de YouTube Héctor Locutor Búscame en YouTube ¿Qué estás esperando? Héctor Locutor Búscame en mi canal de YouTube Suscribite ahí Para hacer maratón de la noche paranormal Che Últimos dos programas Mañana miércoles Pasado jueves Después viene Nochebueno Un programa especial en pop Las dos semanas siguientes Van a salir los mejores programas del año Y retomamos en vivo El lunes 10 de enero Pero no nos dejen en banda Que programamos un montón de material espectacular Sí Hola Héctor ¿Qué tal? Soy Ángel El muchacho que te contó la historia De General Rodríguez Que había alquilado el dueño de la Serenismo Sí Decile a la abuela Que gracias por ponerme a Arandela Sí Bien querido Bien bien Sos un cómico Bárbaro Decile que cuando necesite ir a la ANSES Que tengo auto La puedo llevar Un abrazo Héctor Muy bueno el programa Llegué hasta lo último Dale No necesites la ANSES ¿Qué te pensás? Bueno Pero se lo dijo de buena forma Yo también de buena forma Lo mando a cagar Vamos yo llegué a las 12 de la noche ¡Paranormo! Aguante esto Rosy ¡Vamos loco! Buenas noches Héctor Soy el Buque Y bueno Aquí firme Escuchando la radio pop de terror Con tus historias Buenísimo Te mando un abrazo Y vamos a llegar hasta las 12 Hace mucho que no aparece el chabón de Chicos 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 vieron que noche hoy ¡Paranormo! Me hicieron un color indescriptible ¿Indescriptible? Bueno no Yo como andas Le dejame contarles Que hay un hecho de Que dice que las propagandas No sé qué ¡Paranormo! Dale por favor Mandame que te manden un audio Hacerme la segunda Que también en contexto este Le saco la duda que tiene Ese muchacho con los audio ¡Paranormo! No sé qué No sé cuánto es extraterrestre Hacerme la duda Bueno 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 Hacerme la segunda Hacerme la segunda Eca Así es fácil Busca 1127841073 1127841073 Descargate la foto de perfil de Whatsapp Paranormal Del 1127841073 Reenvíala a tus grupos de Whatsapp A tus contactos de Whatsapp Y pediles que ellos hagan lo mismo Pediles por favor que la pasen Que tus contactos Reenvíen la foto de perfil A sus contactos Graciela Nosotros llegamos Héctor Paranormal Y Diego Bueno Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Quería hacer una consulta ¿Cuándo vuelve el fólogo? Tengo algo para comentar Bueno mañana